Carlitos, Carlitos, mira, güey, creo que ya... ¿Una maqueta? ...después de todos los episodios, sí, 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 encontré mi vocación, güey. ¿Tu vocación? ¿De qué o qué? Ahí está, de aquí, güey, ¿qué no la ves o qué? ¿Tú hiciste esa madre? Es una maqueta, güey, es un complejo habitacional. Haz de cuenta, la voy a vender 5 millones 10 metros cuadrados. Pero como está en reforma, en chinguis se vende. Bueno, eso sí, la neta. Pero ¿a poco sí, güey? ¿Es muy necesario? Sí, mira, está bien verga. O sea... Según yo, ya lo hace toda la inteligencia artificial, güey. ¿Cómo que es una inteligencia artificial va a... ...reemplazar este talento mexicano? Te lo juro. Sí. Ay, hola. ¿Quién es? No sé. ¿Cómo está? Enchilla su mochila. Mira, esto, esto no puede ir ni aquí ni en la basura. La palabra mugrero es muy grande para esto. Pero tranquilo, se está cayendo mi macetita. Pero usted, usted ni es el profe. No. No, sí soy. No. No. Así no se peina el profe. Ah, chinguetos, ¿cómo se peina? Pues así, más ponxito. No, pues yo no. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo también traje mi mochila el día de hoy. ¡Oh, Sachi! Está buena. Buenas tardes, ¿eh? Pues está compacta. Es debido... Esta no se vende, no se comercializa. No se comercializa, perdón. Es un regalo que traje aquí para la clase libre. ¿Ya empezamos o todavía no? No, todavía no. No. Ah, ya valió manera. ¿Qué le parece? Lo repetimos. ¿Qué te parece si nos la saltamos? Bah. 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 Son las cinco de la mañana, hay que agarrar el camión. Transbordo en tres líneas del metro y no me puse calzón. Llegué a la escuela. ¡Ay, qué hueva! No quería venir hoy. Oye, güey, si nos la saltamos. El promedio es la mentira más grande que te han contado, porque realmente no importa cómo salgas de la carrera, sino lo que hagas durante la carrera. ¿Banda? ¿Familia? ¿Raza? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo arquitectónico de Clase Libre. Y en esta ocasión, invitado guapo, invitado constructor, invitado, pues no lo sé, manejador. V3D. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. De verdad a ti, muchas gracias por venir, porque, ojo bandita, acá nuestro querido Arqui no es de la Ciudad de México. Como tal, hasta tomaste un vuelo para poder saltarte la clase con nosotros. O sea, lo agradecemos como no tienes una idea. No, yo al contrario, agradezco la invitación y me siento muy contento con el niño, que ahorita les voy a contar parte de él, porque el hecho de que me inviten a saltarme la clase es contrastante completamente a lo que yo viví de niño y una parte de mi adolescencia. Entonces, el estar aquí, indistintamente si eso conllevó el traslado o no, para mí es muy motivante y me da mucha alegría de verdad estar aquí. No, mea, qué bonito. Nos encanta. Aparte, son mis fans de contenido ahí. No, 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 y de verdad, de verdad, Arqui, te lo soy bien, bien honesto, te han pedido un montón en los comentarios. Sí, en serio. O sea, sí, sí, yo me, de verdad que no me atrevo a equivocarme, donde ha sido el más pedido de clase libre. Sí, 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 no, en serio. ¿Sabes a Carelli? Ya la dejaron de pedir y luego. Ya, ya sabas tú. Ya, mandamos mensajes. No, ya sabía, chavos, y ya, bueno, juve. Bueno, ya, traigan, te sé. No, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Y sí, efectivamente, nos trasladamos porque, contrario a lo que mucha gente piensa que yo soy, o de la Ciudad de México, o de Monterrey, yo soy de una ciudad bellísima al norte del país, que se llama Saltillo. Saltillo. ¿La conocen? Yo no he tenido el placer de conocer Saltillo, la verdad. Seguramente. Seguramente, alguna vez fui, pero nada más fui de que voy y me regreso. ¿En serio? Sí, no, tal vez lo esté confundiendo con donde son los Santos. ¿Santos es de Torreón, vean? Sí, Santos. Sí, nosotros somos la capital del estado, aunque mucha gente, por la infraestructura que tiene, asocia que Torreón es la capital, pero no, es Saltillo. Saltillo. Y Saltillo, la Atenas de México, cuna de gente pensante. ¡Uy! Sí, una ciudad que tiene un excelente clima, que tiene agua, que eso, pues, ya es un tema. Ya, 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 es una ganancia abismal, eh, ya. Nos está bifiando a la Ciudad de México. Hay que gentrificar Saltillo, vamos a gentrificar Saltillo. No, no vayan, de verdad. No se vayan, porque, pues, el tráfico no pasa de 20 minutos, ya con hora pico. Es una ciudad bellísima, con mucho trabajo, muy, muy bella para vivir. Ah, qué bonito. Ya antojaste, lo siento. Sí, que viva Saltillo. Sí, que viva Saltillo, pero no vayan. Qué buen eslogan, eh. Oye, poco se habla, o también mucho se habla, de verdad que hablas bien chido, güey. Estuvimos platicando un ratito porque fuimos a desayunar antes de grabar este capítulo, y se lo dije a Seth, le dije, güey, qué léxico, qué léxico tiene el arqueo. O sea, de verdad que me impresionó mucho. Bueno, para la labia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Traes verbo, traes verbo. Bueno, para el verbo. Sí, sí me lo han dicho. Y creo que la voz ayuda. No es fingida. Agradable. Escucharte es muy agradable. De verdad. Como que relajas, es como... Aunque estás gritando, eh, aunque estás diciendo como, esto no debería de ir. Así, güey, sí, es cierto. Y es genuino, el enojo, de verdad, o sea, cuando lo grabo, es porque de verdad, en ese instante pasó, y ese día pasó. Y mi único escape, mi única fuente de salida, para yo poder desahogar ese enojo, porque yo no me enojo como en los videos, pero es eso. O sea, frente a la cámara, yo me puedo desahogar, y realmente, esa es la versión molesta del arquitecto. Ok, o sea, ¿eso es lo más molesto que estás? ¿O hay un todavía? No, no, no. No, cuando digo que yo no me enojo como en los videos, es porque fuera de cámaras, pues sí, obviamente, como toda persona, pues mientas madres, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, claro, que te hagan una... Algo como lo que externo en los videos, pues molesta. Pero, pues ya en los videos trato de manifestar un enojo más mesurado. Ok, bien. Mira, es bonito, es una buena catarsis, el que puedas estar ahí, pero sí me imagino que si yo fuera tu trabajador, sí sería como... ¡Eh, Michela! ¡No! Y me meto a TikTok y... ¡No, puta! Yo nada más me quería chiquir en una caguaguita. Sí. No, ya me conocen, los trabajadores saben cómo soy y saben perfectamente cómo me gusta trabajar y qué es lo que no me gusta que hagan. Aún así, pues obviamente es un tema complicado el tema de la construcción porque tratas de pelear con un cambio cultural, con un cambio de hábitos, con un cambio de mentalidad todos los días. Entonces, poco a poco creo que lo hemos ido logrando, pero sigue siendo complicado. ¿Por qué? Porque a veces es gente que no está acostumbrada a tener su área de trabajo limpia, a tener orden, a ser metódico, a ser responsable. Entonces, pues cuando llega un chavito de 28 años a decirte cómo en teoría deberían hacerle las cosas, pues sí hay un shock, pero poco a poco lo han ido asimilando. Y yo lo agradezco, de verdad. Fuera de que, pues sí a veces me quejo en las cámaras de los trabajadores, asimismo yo los agarro cuando los tengo que felicitar y motivar e incentivar. Pues bueno, eso ya no lo grabo, ya no lo documento. Claro. Porque bueno, pues eso ya creo que está de más. Pero lo demás, sí lo externo, ¿para qué? Para que la gente que tiene trabajando, ya sea albañiles, contratistas, pues se fijen en lo que no deben de hacer y tratar de cambiar la conciencia de la gente que no trabaja conmigo, pero se dedica a esto. No, y además, ¿sabes qué? O sea, hacen candilado a un montón de gente, o sea, y no solamente gente que le interesa la arquitectura, sino que lo que dices lo pueden aplicar a su chamba de, a ver, de contador, de creador de contenido, de X o Y cosa, y yo creo que eso es lo interesante, de verdad, que lo admiro. El cómo, bien lo platicábamos antes de iniciar el podcast, un tema tan complicado, tan poco hablado, ¿no? Que es la arquitectura, y el que lo hagas tan digerible para que la bandita, no sé si topas como que el tren que se ha hecho de... De estar comiendo. De estar comiendo. Un video de Juve. Exactamente, mientras ves un video de Larky, pum, 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 pum. Y, güey, ese es un tren que se volvió bien, bien viral, ¿sabes? Y me gusta, me gusta que la bandita esté ahí. No, a mí, a mí me da mucho gusto que la gente primero pues siga mi contenido, que lo comparta, que lo disfrute, pero también conlleva mucha responsabilidad, porque la creación de contenido académico, pues conlleva preparación, pues lleva no nada más a grábale y pues a ver qué pendejada se te ocurre, no, conlleva a documentarte, a informarte, y ser muy cauto en lo que dices y cómo lo dices. Cuánto y más a veces tratamos de dar alguna que otra opinión para tratar de hacer una conciencia, un cambio social desde nuestra trinchera, que a veces nadie me pidió esa opinión, que mucha gente a veces tampoco la necesitaba, pero que había otra que sí, y que al escucharla, pues se le alegró el día, o simple y sencillamente le trajo un tema sobre la mesa de la cual, pues, puede, no sé, iniciar una conversación. Oye, ¿sabías que el blog no puede ir puesto completamente vertical? Sí. Tiene que ir escalonado, ¿y por qué? Ah, y bueno, pues ya tú le explicas, fíjate que vi a un güey en TikTok, y ya, iniciaste una plática. Bien, bien, es un buen rompehielo, ¿no? Hasta datos interesantes, está bien chingón, viene viendo. Oye, ¿sabías que la piedra sinterrizada es lo mejor para la cocina? Ay, sí, 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 Juan, sí, Juan, mi video favorito es el tuedit de vaquero. Esa vez estaba lloviendo muy fuerte, y yo nada más tenía un impermeable, se me había olvidado la sombrilla. Entonces, pues, vi un sombrero y dije, ¿sabes qué? Aquí mero, obviamente se echó a perder el sombrero porque ni era mío, pero pues de ahí se agarró la raza, ¿no? Pues sí, así es esto. Pero no, de verdad, muchas gracias. Ay, güey. Ojo, a charmear. Bueno, fue un gusto, güey, qué chido. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Cuídate un montón. Gracias. No, 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 sí. Esa es la parte complicada de alternar la creación de contenido con la profesión. Es que tienes dos trabajos, güey. Sí. Y dos trabajos pesados. Sí. Sí, sí está bien titánico, la verdad. Porque, pues, ustedes saben todo el trabajo que hay detrás de un video. Sí. O sea, todo el esfuerzo, todo el sudor que se le tiene que poner para que un video sea entretenido, se guste a la gente, y encima de eso, que aporte algo de valor, es complicadísimo. Y aparte, pues, lidiarte con proveedores, con clientes, con trabajadores, con X o Y, con la que no te mandó el material, con... Es muy desgastante. Sí. Sí, sí, justo. Sí, o sea, cuando me dicen de que usted no parece 28, pues, pues no. Está cobrando, está cobrando. Ajá, es que yo sí trabajo, o sea. No, man. Justo 28 años, ¿eh? 28 años. Yo pensé que tenías más, que eras treintón. Sí, sí me veo muy viejo. No, treintón, se ve bien. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho el cómo hablas, güey, y cómo te vistes. Pero no sé si se ofenden si le digo güey, güey, o sea, ya nos agarramos confianza, güey. Que me siento así que la gente, ¿cómo ves al pinche igual? ¿Cómo ves al pinche Don Ramero? No, 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 o sea, justo, o sea, somos de la edad, me llevas dos años, yo tengo 26. Ok. Pero creo que sí tiene que ver mucho el cómo hablas, el cómo te vistes, ¿no? Que, o sea, te veo y digo, es una persona formal, es una persona propia, es alguien con quien no tengo que bromear. Ok. Y eso en tu mente es, señor, usted, ¿sabes? Don. Don. Entonces creo que tiene que ver mucho eso, ¿no? A diferencia que si veo otra persona, misma edad, lo que sea, pero, güey, tu peinado es distinto, tu ropa es distinta, güey, tu giro es distinto. Es como, ah, pinche, ¿sabes? Así, sí, sí. Y contigo es como, ah, señor Don Jube, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿sabes? Creo que eso es lo que tiene que ver. Yo creo que sí, y era lo que platicábamos en el desayuno aquí con Carlos, en donde cuando alternas tu profesión con la creación de contenido, existe una delgada línea más frágil que la de un creador de contenido tradicional. ¿Por qué? Porque un creador de contenido tradicional puede incentivar, por ejemplo, la polémica y le favorece. Hay muchos creadores de contenido que buscan hacer polémica mediante peleas. Yo. Mediante, sí, qué mal. Con lo del cuello, todo falso. Sí, sí, sí. Incendiario. Total, no, claro que no. Pero hay gente que busca hacer polémica porque le favorece. Contrario a un profesionista que alterna su día a día con la creación de contenido, tiene que ser más cauto y más mesurado en lo que dice, en lo que hace, cómo lo dice, cómo lo hace. ¿Por qué? Porque, así como tú me lo estás diciendo, te catalogan distinto. O sea, no ven a un influencer, no ven a un creador de contenido simplemente. Un profesional que hace videos. Un profesional, exactamente. Exactamente. El cual, para mucha gente, puede llegar a ser un referente. No estoy hablando de idolatrar a nadie, ¿no? Pero puede ser, a lo mejor, un modelo. Ponte a pensar que eres como el Julio Profe de la arquitectura. ¿Te habían dicho esa referencia? Sí, sí, sí. Sí, sí me lo habían dicho. Me lo habían dicho. Y creo que, pues, tampoco había otra referencia. Porque creo que el Julio Profe, pues, fue muy puntual y con su alcance. Pero también, en cierto modo, da algo de miedo. Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Le platicaba a Carlos, no sé si me estoy saliendo mucho del contexto. Date, date, date. Pero, en noviembre, que tuvimos la oportunidad de ir a Acapulco a repartir algo de ayuda, juntamos víveres y demás. Fuimos, nos laventamos en camión. También el trayecto fue algo largo porque, pues, desde Saltillo a Acapulco hicimos como 20 y tantas horas de ida y luego otras tantas de regreso. En un camión que, pues, no se reclina porque es una transit, vas muy vertical. Pero, yo asocio a mi caída o a mi recaída con el shock emocional que me causó cuando llegamos a Acapulco. Llegamos a visitar una universidad y una chavita, ahí está el video, de hecho, se acerca conmigo y me dice, oiga, por favor, deme su bendición. De primera instancia me dio risa. Sí, sí, sí. Incluso le dije, ay, cómo no, manches, o sea, pero me dijo, no, es que de verdad deme su bendición. Todo se asocia a un meme que le platicaba a Carlos que se viralizó también porque un güey puso mi cara en el cuerpo de San Judas. Ajá. Y puso el corrido del Zurito y, bueno, pues, se viralizó. Al inicio yo creo que empezó, y yo lo vi así como un mame nada más. Sí, pero luego con el tiempo la gente lo fue adoptando y lo fue abrazando al grado de que yo cuando iba a dar conferencias o cuando voy a dar conferencias la gente iba impreso su San Juve y fírmeme, por favor, y demás. Y me causó mucho shock porque yo lo he dicho y lo dije en un video y lo voy a seguir diciendo, yo no soy un santo, ¿verdad? Yo simplemente soy un profesionista que alterna su profesión con la creación de contenido, que trato de cambiar la modalidad en la que operan muchas malas personas la profesión, porque hay mucha rata dentro de la profesión, pero eso no significa que yo sea un santo. Sí, ¿no? Para nada. Un ser humano. Y al final eres ser humano. Y soy un ser humano y ninguno, créanme, que ninguno de los que nos dedicamos a esto lo somos. Somos personas que hacemos videos y que sentimos y que nos duele y que sentimos. Entonces eso para mí fue un shock y terminé en el hospital. Yo llego a Saltillo, ya después de las horas de viaje, lo que tú quieras, llego, seno, para el hospital. Fue un shock emocional. También venía de algo intrafamiliar que sucedió, que a lo mejor yo también lo asocio a que fue un detonador. Claro. Sí, el cuerpo grita, ¿eh? El cuerpo lo saca de X o Y manera. Sí. Y pues el diagnóstico fue gastroenteritis infecciosa, pero yo siempre lo vi como algo emocional, como un cúmulo de emociones que el cuerpo algún día tenían que sacar y lo sacó de esa manera. Entonces, antes de continuar con este podcast, sí me gustaría dejar en claro que yo no soy ni el vocero de la arquitectura, ni el vocero de la construcción en México. Si bien es cierto, gracias a Dios el contenido ha tenido buen alcance. Claro, gran alcance. Que mucha gente lo disfruta y que no se dedica al medio ni al rubro, pero eso no significa que yo tenga la verdad ni absoluta. Claro. Es más, ni siquiera que tenga razón. Simplemente es mi opinión. Sí. Es difícil verlo así, ¿eh? O sea, creo que entiendo también la otra parte porque alguna vez yo también fui muy fan de X o Y persona. O sea, ahí sí lo ves así como, güey. O sea, entiendo esa parte, pero creo que sí el hecho de que también lo veas como justo un humano que a ver, se va a equivocar. Va a decir algo que tal vez no te guste y sobre todo va a decir algo que te guste también. Creo que verlo de ese modo puede hacer un buen cambio. Claro, claro, claro. Y qué chido que lo aclares, porque sí, justo es como tu contenido habla de ti, de lo que haces, no de, en general, no es una guía. Sí. Solo estás compartiendo lo que quieres decir. Claro. Y es lo que hacemos en general todos los que hacemos videos. Estás compartiendo algo que quieres decir, pero la gente lo está tomando como una guía. Y es como, no, solo estoy compartiendo mi opinión. Claro. No te estoy dando una guía. Es correcto. Como levantar un... Sí, fíjate que alguna vez alguien me dijo el mítico, sigue ideas, no personas, ¿no? Y... Gran frase. Sí, 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 o sea, creo que personalmente lo que yo siempre quiero como compartir en mis videos es como, güey, buena vibra, que te la pases chido y cosas chidas. Eso es. O sea, sigue esa idea. Si me quieres seguir a mí como persona, chido, muy padre, pero como tal, mi idea es la que quiero que florezca, ¿no? Si yo estoy ahí en el promedio, chido, pero creo que sigue ideas, no sigas personas. A lo temprano alguna de esa persona va a hacer algo que mi vino te gusta, que tal vez no le están a fin, X o Y cosa, creo que puede ir por ahí. Pero justo queremos hablar más de ti, mi querido Arqui, y nos queremos ir hasta el inicio. Sí, aquí viene lo bueno. El origen. A ver, antes de irnos al origen, al origen, necesitamos partir del inicio. Claro. Tú eres licenciado en Arquitectura, Ingeniero Arquitectural, Ingeniero Civil, ¿cuál es tu título? ¿Qué estudiaste? Yo soy un nutriólogo. No, 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 no. No, yo tengo mi título en licenciatura, licenciado en Arquitectura. Licenciado en Arquitectura. Ok, ahora. Ahora, punto aquí. Cabe decir que yo, mi cédula es estatal. Porque si tú buscas en el Registro Nacional de Profesionistas, probablemente yo no te voy a salir. No, yo no he tramitado mi cédula nacional. ¿Por qué? Porque pues yo me he evocado en trabajar dentro de mi estado. Entonces, yo ejerzo dentro de mi estado. Si bien es cierto, puedo proyectar un diseño fuera de mi localidad. Yo le dejo en claro al cliente de que mira, sabes que eventualmente vas a necesitar una firma de alguien locatario y esa yo no te la puedo dar. Le, ¿quieres entrar como quieres? Órale. Sí. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor y el pendejo avisa. Entonces, sí, es una gran frase y creo que es cierta. Y también hay que conocer que en ciertos estados tú, por ser foráneo, no tienes jurisdicción. Hay colegios de arquitectos que impiden el que entre un arquitecto foráneo a trabajar. Y le ponen muchas trabas y eso es bien sabido dentro del rubro. ¿Por qué? Porque le estás quitando jale a alguien local. Entonces, pues simple y sencillamente o te ponen trabas o no sabes qué es, que el proyecto lo vas a tener que rehacer o redibujar si tú quieres. O es tanto, ¿no? O es tanto. Así es. Sí. Sí. Lo dijo como es. No, se dice y no que no pase nada, pero es la verdad y es una realidad. Dentro de la construcción hay mucho, se presta mucho para el moche, se presta mucho para la mordida, para incentivar a que se pongan a hacer su trabajo. Por ejemplo, vas a una proveedora de materiales, necesitas que te atiendan rápido porque, pues, necesito llevarme el cemento rápido, me están esperando. Y, ¿qué pasa? Ah, ¿cuántos son? Cinco. Ah, ahí voy. Y estás tú con el tiempo esperando hasta que, pues, te acercas y eventualmente, hermano, oye, ¿sabes qué? Traigo prisa. Ah. ¿Y de cuántos? No, mira, ya están en tú. Se refiere a estos y los destapan. No, y todavía te dicen, pues, no se ve que traía tanta prisa, ¿eh? O sea, y, ah, bueno, ah, ya, la prisa. Ah, ya. Sí. Guau. Sí, y se dice, y quien se dedica a la construcción o quien ha ido a comprar un bulto de cemento me va a dar la razón. Sí, claro. Y mira, pasa lo mismo con los abogados y las copias y seguro es mil profesiones, o sea, no te preocupes. Espera, a ver, entonces, mi queridísimo Lick, nos vamos a remontar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, mi Lick, nos remontamos así toda, toda esta espacio-tiempo y nos vamos al kinder. ¿Te acuerdas cómo se llamaba tu kinder? Yo toda la vida, hasta que me corrieron, estuve en el colegio Nicolás Bravo. Nicolás Bravo. Sí, así es. Yo estuve ahí porque mi papá era maestro de ahí. Y bueno, pues, como éramos tres, no teníamos la posibilidad económica de pagar tres colegiaturas. Entonces, como eras hijo del profe, pues te daban beca y podías estar dentro del colegio. Yo estuve ahí hasta que te digo que me corrieron en segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Así es. Ok. Por pelearme, sí. Oye, ¿no era difícil tener a tu papá en la escuela? Era muy complicado. ¿Por qué? Porque aparte de que mi papá era el maestro, mi papá siempre, o bueno, yo soy como mi papá, porque es inevitable a veces replicar patrones, porque es lo que viste y muchas veces lo tiendes a replicar. Bueno, mi papá es una persona sumamente honesta, directa, sin filtros. Siempre hizo lo que quiso y siempre dijo lo que se le antojó y como lo pensaba. ¿Sí? Sin importarle si era políticamente correcto o no. Entonces, pues... Sí, ya de vida, de ahí viene. Sí. Y, pues obviamente entre... Ya ahorita lo puedo decir porque mi papá, pues ya no ejerce ahí, ya no trabaja ahí. Uh-huh. Pero entre sus mismos compañeros, pues muchas veces no le caía bien a todos. Y muchas veces sus compañeros, pues me dieron clases. Ya, entonces era... Era la manera perfecta de alcance. Sí, puntualmente había un cabrón que también daba clases de baile, porque mi papá es... Bueno, era maestro de danza folclórica. ¡Qué, ojo! Por eso yo toda la vida bailé folclor. Y me de esta parte era... Pero bueno, todavía... No me voy a poner a bailar. No, no, no. Seguro hay videos, ¿eh? Seguro hay videos. Tengo uno... Hace poquito, el año pasado bailamos para su despedida. Entonces, por ahí sí se los puedo hacer llegar. Ah, voy a hacer un chido. Sí, lo tengo. Qué joya. Sí. Y pues te digo, había uno puntualmente que pues no me podía ver. No me podía ver. Sí, y yo... Y recuerdo mucho un día en el que ya igual, así, ya se había acabado la clase, salíamos como a las dos de la tarde, dos o tres, no sé. Y a mí me tenían sentado hasta el frente, por lógicas razones. Entonces, yo estaba guardando ya mis libros. Estaba yo aquí. Sí, ya estaba. Te lo juro que yo no estaba platicando con nadie. Todo el mundo estaba en su desmadre. Y volteo y había una profesora que estaba así parada. Se quedaba viendo. Yo decía, ¿qué trae? Me veía. Y de repente, de la nada, así, sin agua va, me dice, Diego... Diego, tu papá, una persona formal, prudente, educada. Una persona íntegra, intachable en todos los aspectos. Y tú... ¿Y yo qué, pendejo? Sí me dieron ganas de decirle, ¿qué te pasa, güey? O sea, obviamente no se lo dije, pero dije, ¿qué? No, 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 nada. Estoy pensando, pensando en voz alta. Sí. Se me quedó muy grabado, porque a mi papá lo tenían catalogado así. Con una persona intachable, una persona... Todo lo que dijo. Y sí era cierto. Y todavía era más cierto que yo era completamente el antónimo de mi papá. Sí. Yo era un revolucionario incendiario que le gustaba... Le gustaba no meterse en problemas, pero que no le gustaba que le dijeran qué se sentía. Entonces, ya dije todo con eso. Sí, 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 claro. Ni que me cuenten cómo se siente, ni cómo se ve, ni... No, yo lo voy a probar. Sí. Entonces, pues obviamente era la comidilla de muchos profesores. Ok. Sí, no lo hacías por molestarlos ni por incitarlos, decías como nada. Así era. Hay que probarlo. Exactamente. No me lo hubiera imaginado, ¿eh? Sí. No. Creo que tenemos esta imagen de... Ah, seguro fue así, ta, 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 ta. De 10 de promedio. No, claro que no. No, a mí me corrieron de todas las escuelas donde estuve. Guau. Estuve ahí en el Nicolás, estuve en la Escuela de Idiomas, estuve en el Harmojol. ¿Se pueden decir marcas? Sí. Ah, bueno, estuve en el Harmojol, me peleé con un maestro. ¿Por qué te peleaste con un maestro? Pues porque te digo que yo soy un idealista que muchas veces se le olvidaba tener prudencia. Luego lo aprendí al tiempo, entendí que el ser idealista no está peleado con ser prudente. Ok. Y en esa ocasión recuerdo que a mí me molestó mucho que el profesor descaradamente le estuviera tirando el rollo a una alumna, una compañera. Estaban en la prepa, estaban en la prepa. No, pues el Harmojol íbamos los sábados. Ya. Esa compañera no era muy mayor, pero tampoco era muy menor, o sea, ella andaba, bueno, para mi edad ya estaba mayor, ella creo que ya andaba en carrera o prepa, no sé. Ok. Y yo todavía estaba en secundaria, tercero creo de secundaria. Y para mí era muy evidente y hasta nefasto el hecho de que una persona fuera tan incisiva en pretender algo cuando se veía que la compañera decía, güey, ya por favor. O sea, ya por fin. Entonces, casi al final de la clase le dije, oye güey, de verdad no te da pena, no te da pena que con 30 años, o sea, antes tirándole la onda aquí a chavitas para tratar de ver si pega. ¿Qué te pasa? Quíjense que me empezó a ofender, no sé si se le molestó que le dijera yo lo que él ya sabía. Las verdades. Y me ofendió, me ofendió, creo que me ofendió más él de lo que yo le pude ofender con lo que yo le dije. Le dije, está bien, no pasa nada. Salimos, el Harmojol, bueno, tenía un estacionamiento atrás, y yo lo esperé. No vale, ya lo esperaste saliendo las de la clase. Sí, 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 de que no, pues yo ya sé que el carro está ahí detrás estacionado, órale va. Agarro mis chivas, hago como que me voy a la parada, no es cierto, me voy ahí al estacionamiento, de repente veo que llega. Y ahora sí, pues como la clásica, ¿no? A ver si es cierto, hijo de tu puta. Me acuerdo que él estaba abriendo la cajuela, no sé, estaba metiendo su maletín tal vez. A ver si es cierto, hijo de tu puta. ¿Qué te pasa? Y pues a ver si, pum, pum, pum. Sí, y obviamente, pues gracias a Dios no me metieron demanda. Sí. Pero luego al tiempo la chavita se acercó conmigo y me agradeció porque, si bien es cierto, a mí me corrieron cuando yo externé el motivo de que el hecho de que ustedes tengan aquí dando clases a un tipo como este. Claro. Es también reprobable de parte de ustedes. Eso fue hace mucho tiempo. Sí. Y afortunadamente lo entendieron. Creo que a la semana lo dieron de baja, al igual que a mí, obviamente. Y cuando yo lo explicaba a mi mamá, me dijeron, Diego, tal vez tenías un motivo, tal vez tenías una razón, pero no eran las formas. Si tú tienes un inconveniente, bueno, lo puedes externar de manera diplomática, de manera, pues, hablada, hablar las cosas y no actuar de esa manera. Sí. Yo no lo entendía porque te digo que para mí… Muy visceral, muy. Muy visceral y aparte me encantaba. Te gustaba. O sea, a mí me gustaba esa sensación de, bueno, pues a la salida, no, ¿por qué en el recreo? De que no, pues en la salida, bueno, en la salida. Y de que tus amigos fueran en una acera y tú en la otra y viéndose las caras de que ahorita te voy a empinar, cara. Sí. Y de repente de que ya, pues ahora le va. Y agarra… te puedo decir que de 10 peleas perdí 7, 6, no sé. Bien, bien, bueno para el trompo. No tenía buen récord, pero nunca me eché para atrás, nunca. Entonces, eso obviamente hizo que me corrieran de todos lados. Hasta que entré a una escuela pública porque, pues, obviamente no me iban a premiar porque me andaban corriendo de todos lados. Tengo una historia muy bonita que lo conté en su momento de mi madre, que me corren por ahí de… el día del niño, 30 de abril, se iba a acabar el semestre, bueno, el año, y yo iba a perder todo el año. No manches. Sí, todo segundo año, me corren en segundo año. Sí. Y mi madre santa tenía… bueno, mi mamá siempre fue docente. Mis papás siempre fueron docentes, mi hermana es docente, yo vengo de una familia de docentes, y ella tenía un conocido en… no sé qué hacían, pero era algo de la Secretaría de Educación Pública. Y eran las bodegas de la Secretaría de Educación Pública ahí en Saltillo. Y recuerdo que mi mamá fue a buscar lugar a una escuela que estaba medianamente cerca de ahí. Y cuando fue con la bendita maestra Lupita, que le mandó un abrazo, y le dijo, ¿sabe qué, maestra? Le he hecho mentiras. Es la única vez que yo he sabido que mi mamá ha hecho mentiras. Dijo, ¿sabe qué? Ahorita estamos atravesando una situación económica muy complicada. Mi marido se quedó sin empleo. Tuvimos que sacar a los chavos de los colegios. Entonces estoy buscando lugar para que mi hijo no pierda lugar. El año, perdón. Obviamente eso era mentira. Venía de que su hijo se lo corrieran. Y le dijo, mire, ¿sabe qué, maestra? Pues está difícil la situación, pero por ser usted le voy a echar la mano. Nada más que el detalle es que no tenemos bancas. O sea, estamos hasta la madre. Sí, sí. Y son de 40 por salón y no hay bancas. Si usted trae una banca, yo ahorita lo puedo aceptar. Sí. Pues mi madre santa fue hasta las bodegas. Como el pípila, se echó esta banca encima. No manches. Y a pie se la llevó. Y le dijo, ¿sabe qué? Aquí está. Aquí está la banca. Para que estuviera mi niño. Puta cabrón. A mí ahorita ya no lloro con esa historia porque la he contado dos o tres veces. Pero cuando yo me enteré, no, pues obviamente se te enudece. Se te quiebra. Se te enudece la piel chilita. Sí, porque dices, lo que puede hacer una madre por el petardo de su hijo. Su hijo era, y me identifico mucho con la canción de Arjona que dice, le da igual si voy de último o primero. Si estoy de conformista o de tenaz, ella me quiere igual. Y estoy muy contento de que ella ha visto la transformación de que ese irreverente, inmaduro, al cual ella le apostó y por el cual ella cargó esa banca, hoy, gracias a Dios, le he tenido medianamente éxito. Güey, qué chido, ¿eh? Sí. No, es una historia que siempre me conmueve. Y ahí ya, viendo un contraste social al cual yo estaba acostumbrado, un roce social distinto, porque pues, normalmente digo, en el colegio hablas de unas cosas, pláticas de otras cosas. Y te he de decir que no me reía tanto hasta que llegué a una escuela pública. Ahí, ahí, ahí supe lo que es el humor. Sí, claro. Y ahí entendí que lo único que divide a las masas es el humor. Porque nos podemos vestir igual. Ahorita tú me puedes... Yo ahorita traigo a lo mejor un Apolo. Yo antes no tenía dinero para comprar un Apolo. Pero sigo siendo el mismo. Sí. Puedo comerte a lo mejor cualquier cosa. Caviar o puedo comerme unos tacos de suadero. Pero no me van a dar nunca risa las mismas cosas de lo que se ríe la gente rica, de lo que se ríe el barrio. Nunca. Nunca. O sea, y lo entendí cuando ya tuve un roce social en una escuela pública y después tuve un roce social de una escuela de paga, de mucho más poder económico. Y entendí que no, o sea, yo nunca me veo poder reír de lo que se ría la gente con dinero. Sí, es complicado. Tiene un humor distinto. Es otro mundo. Es otro mundo completamente. Y ahí yo creo que lo único que divide a las masas es el humor. Desde mi perspectiva. Entonces cuando ya entro ahí a la escuela pública, lo primero que me pasa, no sé si ya estoy hablando de más o mucho. No, por favor. Para eso es. Es como palomita exclusiva. Ali, te encargo unas, por favor, unas palomitas exclusivas. Recuerdo que yo entro mi primer día a la siempre triunfante escuela número 11, Ricardo Flores Magón. Está enfrente ahí de la alberca olímpica en Saltillo. La gente la debe de conocer. Entonces yo entro, empiezo a conocer a la raza. Y el primer día me abordó un güey que le decían el gringo. El gringo. El güero. El único güero en toda la escuela pública. Había la inteligencia en el gringo. Entonces llega y me dice, ¿sabes qué? Como que tú no me caíste bien. Ah, sí. ¿Por qué lo decidió? Y yo, pues primero buenas tardes. No sé. Hola. Igual, no sé, pues pueden platicar. Digo, no, es que no me caíste bien. Entonces, hasta que no nos vemos en la madre tú y yo, yo te voy a dejar de molestar. Yo dije, me está madreando. Y le expliqué. No, le dije, mira hermano. Vengo de un problema que, bueno, no te debería estar contando, pero te lo voy a externar. Vengo de un problema donde me corrieron, cabrón. Realmente me corrieron por andarme peleando y pues la verdad es que no pienso repetir ese patrón. No quiero que me corran otra vez. Digo, pues hazle como quieras. Yo te voy a seguir. Ahora le vas, vas a ver, dice. Traía la duda. Sí. Y lo peor es que yo venía de la pelea que me corrieron, la perdí. Dije, puta madre, otra vez me van a dar una chinga. Y me van a correr. Y me van a correr. Y me van a correr. No sé dónde esté, pero a ver, al chino de los guaguacos contra un güey que era vaquero. Sí. Muy, muy random. Sí, sí, sí. Un día normal, dice. Muy surrealista. En la escuela de subes de subes. Para la escuela pública. No, no te preocupes. Sí, dije. Me empecé a acostumbrar a lo surreal. Dije, por. Lo normal sería, pues, un cholío con otro cholo, ¿no? Pero resulta ser que el chino de los guaguacos odiaba a este chavo que era vaquero. Y le dijo hasta que no nos vemos en la madre, yo te voy a dejar de molestar. O sea, era una costumbre ahí. Era la dinámica social de la escuela. Me cae mal, me voy a vetar un tiro con él. Entonces. Para llevarme bien. Sí, yo vi. Nadie ganó. Esa vez, honestamente, bien, compitieron los dos. Pero recuerdo que al lado mío estaba el intendente. Así. Yo dije. Sí, la postea malo. No, chino, muérdelo. Lo que te enseñé, chino. Yo dije, ahorita se va a meter a separarlos, obviamente. O sea. Y todo lo contrario, se terminó el tiro, las manos se dieron y este güey se quedó así. Estoico. Y se dio la media vuelta. Y se fue. Y ya todo, la bolita se dispersó. Y dije. O sea. ¿Por qué? Después me di cuenta que era lo más habitual del mundo. En ese momento, tal vez, ahorita a lo mejor ya las cosas cambiaron. Sí, sí, sí. Y entonces, entendí que dije, pues inevitablemente me voy a tener que pegar otro tiro. Sí. Para defender mi honor, al menos, no sé. Y ya le tendré que explicar a mi mamá que bueno, pues. Mira, vamos. Es que así es, ma. Él es el chino de los guabos. Explícale. Afortunadamente, había un amigo que le decían el chabelo que era bueno para el tronco. Mi mamá los apodos. El chabelo, sí. Y que era primo del combo. El combo igual. Yo no sé por qué chingados le decían el combo, pero yo creo que era bueno para saltar combo de vergasos. Porque. ¿Gordito no era? No, y estaba fuerte. Ok. Era fuerte chaparrito, pero era bueno para los trancados. Entonces, yo me acerco con el chabelo y le digo. Oye, chabelo. Pues la verdad es que. Pues está pasando esto. Porque ya me llevaba yo medianamente bien con él. Nos sentaban por orden alfabético. Entonces, él daba justamente al lado mío. Se sentaba justamente al lado mío. Yo me acerco con él y le digo. Mira, ¿sabes qué? Está pasando esta situación con este chavo, con el gringo. No te preocupes. No pasa nada, cuate. Sí, sí, sí. Dale a su madre. No, mi hijo. No, es que te va a ver. Y me dijo. No, mira, ¿sabes qué? Pues, dale. Le dije. No, cabrón. Pero ya le expliqué. Es que yo no quiero. Me dijo. Tú dale, güey. Le dije. Pues es que encima de eso tampoco soy muy bueno peleando. Y él era boxeador. El chabelo. El chabelo era boxeador. Entonces, le dije. ¿Sabes qué? Ay, vas a ver, güey. Pues, 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 dame instrucciones, ¿no? Sí. Y él fue el que me capacitó. Me dijo. ¿Sabes qué? Guardia arriba. Yo, sí, guardia arriba. No. Pum. Guardia arriba. Y digo. No. Pum. O sea, él te pegaba. Me imagina como en secuencia de película. De que ya, güey. ¿En este lado? Sí. Imagínate. ¡Señor Aguilera! Vámonos. El señor Aguilera. Y ya. Y fue medianamente como me capacité. Bueno, a la semana, pues, competí. No gané. Pero me dejaron de molestar. Y a partir de ahí empecé a hacer amigos. Hice muy buen amigo el Gato, el Cristian, el Rolas, el Morbo. Les mando un saludo. ¡Ah, el Morbo! Está como agrupación musical. Como pandilla de Don Gato. Sí. Podrían ser canciones de reggaetón cada una. Así, ¿sabes? También los apodos. El Morbo, el combo. Entonces, como ven, pues, yo no vengo de ni de abolengo, ni tampoco. ¿Tú no tenías apodo? El Negor. El Negor. Sí. ¿El Negor? El Negor, porque a un chavo... Ah, Negor. 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 A un chavo, en primera secundaria, se le dificultaba decirme negro. A un amigo le pareció... El Negro, ¿dónde está el Negro? No, pues, acá está el Negro. Y él tenía problemas de edición. Pero en vez de decirme negro, le decían... ¡Eh, el Negor! ¿Dónde está el Negor? ¿Dónde está el Negor? ¡El Negor! Y todo el mundo se reía de que, como Negor, güey, quién sé qué. Entonces, son de broma, pues, ya me decían Negor y ya no Negor. Y terminó siendo mi apodo hasta la prepa. Ya la universidad, como ya era más clasista en la universidad... No clasista, pero bueno, ya era otro roce social. Ok. Pues, ya me presenté como Diego, ya no como el Negor. ¿Qué trastas de Negor? Sí, así fue. Guau, qué chingón, qué gran contexto académico y vamos a atrasarlo un poquito más, ¿eh? Porque hay un montón de dudas que tiene ahí la bandera. Amigo mío, tal vez regresándonos un poquito más, ¿en qué momento decidiste estudiar arquitectura? ¿Llegó en la secundaria o te gustaba algo más antes? No, yo la tuve muy clara desde quinto de primaria. Yo recuerdo que estábamos en una comida... ¿Cuánto de primaria, guau? Y le dije, estaba mi papá comiendo, le dije, no, yo quiero estudiar arquitectura, yo quiero ser arquitecto. Infundado, sí, en lo que yo vi de él. ¿Por qué? Porque yo vi a un hombre muy apasionado, primero, por el arte, y segundo, un hombre que no tuvo la posibilidad económica de estudiar arquitectura, que le hubiera encantado y yo estoy seguro que hubiera sido un gran arquitecto a mi padre, pero que siempre lo vi con un papel cuadriculado, no sé si lo recuerdan, naranja, cuadriculado. El que te dan en las clases de dibujo, ¿no? Sí, el milimétrico. El milimétrico, exactamente. Y él tenía sus... Pues era un tablo, no en un tablo, pues era una carpetita, ¿no? Que estaba lleno de esos papeles. Sí. Y él hacía proyectos, él hacía proyectos. No tenía ni el recurso económico para hacerlo, pero él hacía proyectos. Entonces yo veía cómo representaba las puertas, cómo representaba los muros, y de ahí me nació el gusto. ¡Guau! Entonces, cuando ya de repente nos llevaban a ver casas, no porque las iban a comprar, simplemente era la de entretenimiento del domingo, ir a ver casas o terrenos, yo en el trayecto iba diseñando cómo diseñaría yo mi habitación. Mira, yo pondría aquí la cama por esto y por esto y por esto, yo pondría aquí la tele por esto y por esto y por esto. Entonces, creo que ahí nació. ¡Guau! Yo no tuve problemas al momento de elegir qué carrera estudiar. Ya lo tenías claro. Sí, pero no sé por qué tuve ahí como que una neblina mental que me metí a la Facultad de Ingeniería Civil. O sea, yo lo que quería hacer era alternar el estudio de la arquitectura con la ingeniería civil. O sea, querías hacer las dos. Sí. Sí, pendejamente. O sea, guau. Porque anteriormente había una carrera de ingeniero arquitecto. ¡Guau! Anteriormente. Ahorita no sé si todavía exista, pero al menos yo no conozco una universidad que todavía la imparta. Entonces, yo quería graduarme de las dos. Dije, ¿sabes qué? Salir bien preparado. Y como no, yo quería entrar al TEC de Monterrey. Eso, no sé si lo pueda contar a fondo. Sí. Bueno, coge si gustas. Por favor. Yo apliqué para obtener una beca Borregos y la gané. ¿A qué te refieres con beca Borregos? La beca del TEC. Sí. Ah, ¿a poco? Ponen un examen en donde califican, no sé cómo califiquen, pero si obtienes cierto puntaje, te dan cierto porcentaje de beca. Guau. Y se le llama promesa Borregos. No sé si todavía aplique, en mi tiempo sí aplicaba. Y yo tuve, creo que el 40%. Gané el 40% de beca, pero ni aún así no se alcanzaba para que yo pudiera estudiar ahí. Entonces, pues internamente, en el seno familiar, sí fue un conflicto interno. Nadie lo dijo de que chinga, pero sí fue un conflicto interno. No conmigo. Yo nunca le reproché a mis padres que no pudieran meterme a estudiar ahí. Pero creo que principalmente para mi papá fue chinga. No se pudo. Sí. Y él lo quería. Yo quería estudiar en el TEC de Monterrey. Me gustaban sus instalaciones y me gustaban. Entonces, le dije, ¿saben qué? No se preocupen. O sea, también apliqué en la UAC y pasé. Obtuve, creo que el sexto o quinto lugar, no sé. Guau. Y pasé. Entonces, pues ahí me meto. Y apliqué para arquitectura e ingeniería civil. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Me gustaría iniciar con ingeniería civil para después llevar un semestre o doce meses, tres de ventaja y luego entrar a arquitectura. Ah, vale, pues. Está bien. Entro a la carrera de ingeniería civil. Veo que hay puro mortal. Y digo, no, se me hace que esto no es lo mío. Y aparte, vi que, bueno, ahí la verdad es que lo recuerdo con mucha tristeza, vi que mi dificultad para hacer amigos iba a ser un impedimento para crecer. ¿Ahí en esa carrera? Pues en la vida. General. Fue muy, para mí, agobiante el que en tres semanas no hice ni un solo amigo. Y las tres semanas, raro en la facultad, ¿no? Y aparte nos pusieron en el horario intermedio, los profesores no iban. Entonces, entrabas a las once y supuestamente salías a las tres y media, cuatro, pero tenías como tres, cuatro horas clase libre porque los profes no iban. Y lejos de que ellos o que la gente que estaba estudiando me invitaran, así como ustedes, ahorita a platicar, a mí nadie nunca me invitó. ¿Por qué? No sé. Entonces, para mí era pasarme esas horas o me iba a acostar el carro o me iba a acostar una banca o... Y eran horas eternas buscando o pensando de tratar de, bueno, pues voy a leer un libro. No sé. O platicando conmigo. Sí. Y resolver tus incógnitas, ¿no? Del por qué sí, por qué... Sí, pero un día dices, va, pero ya... Pero no tres semanas. Sí, güey. Entonces, recuerdo que ya las tres semanas yo hablo con mis papás y le digo, ¿sabes qué? Quiero buscar la posibilidad de entrar a la Universidad de la SAI es una escuela que también es de paga, pero es más económica que el TEC de Monterrey. Quiero ir a hablar, a que me den la posibilidad de estudiar y que me den un porcentaje de beca. No me importa si tengo que mantener un buen promedio, lo mantengo, pero que me den chance. Sí. Fui, apliqué, me dijeron, ¿sabes qué? Tú de 93, por lo que estás pidiendo de beca, no puedes bajar. Entonces, tienes que mantener un promedio de 93. Y yo me gradué con un promedio de 94. O sea, era 9.3, ¿no? Así como, guau. Entonces, la mantuve, la mantuve toda la carrera y así me gradué, 9.4. No, manches. Pero fue así. Sí, sin esfuerzo. Oye, ¿qué es un esfuerzo titánico el mantener la beca, la neta? En arquitectura, sí. Los estudiantes de arquitectura me van a dar la razón, al menos en... Ah, como a mí me tocó el plan académico. Sí, sí. Era carga de 8 o 9 materias. Sí. En donde todas las materias, bueno, todos los profesores pensaban que su materia era la prioridad. Y te encargaban, por ejemplo, de historia. Diez resúmenes para mañana. No, para todo encargaban maquetas. Sí, como dicen, ah, bueno, le estoy dando historia a arquitectos. Pues que se pongan a hacer una maqueta, ¿de qué? Pues de la independencia. Y yo no mames, profe. O sea, tenemos maquetas de taller, tenemos maqueta de diseño estructural, tenemos maqueta de diseño conceptual, tenemos maqueta de esto. Porque sobre todo en los primeros semestres no paran de maquetas. Yo no sé qué tienen profesores de arquitectura con las maquetas, cabrones, que si bien es cierto hay que desarrollar la habilidad de poder transformar un volumen o tener la habilidad de interpretar y darle a interpretar a un cliente mediante un volumen que tumbo el diez, maquetas o por una maqueta, eso no significa que en la vida te vayas a dedicar a hacer maquetas todo el tiempo. No, y además, o sea, lo caro que es hacer una maqueta. Son caras las maquetas. Es caro, es caro. Y no tienen conciencia los maestros de arquitectura que muchas veces no tienen la posibilidad económica de andar comprando todos los materiales que coñaban para hacer una maqueta digna o decente, no el mugrer, usted que trae una maqueta decente. Entonces, pues sí, sí, sí es muy complicado porque no es que la carrera sea compleja. Yo creo que para graduarte de arquitecto no se necesita hacer ni una eminencia ni el próximo Luis Barragán, no. Se necesita pasar las materias como en toda carrera. Y para pasar las materias, simple y sencillamente se necesita probar, se necesita llevar la tarea y pasar el examen. De ahí a que el oficio y la profesión te enseñe lo que realmente necesitas, hay un abismo de distancia. Y es grande, ¿eh? Es grande ese abismo. Pero abismal, completamente. Oye, ¿recuerdas alguna anécdota con alguna maqueta? ¿Alguna qué? ¿Te costó muy cara? ¿Qué no pudiste hacer? La que se te rompió. No, cabrón. Fíjate, cuando inició sexto semestre, recuerdo que había una materia que a mí lo personal me motivó mucho porque se titulaba Técnicas de Representación Arquitectónica. Yo para entonces ya era bueno haciendo renders. Ahorita les puedo decir qué son los renders. ¿Saben lo que son los renders? Sí, sí, sí. Como en la compu, ¿no? Así de que algo... Muy Minecraft, como el Minecraft. Ah, se cuenta. Palabras más, palabras menos. Entonces, yo me emocioné porque dije, ah, nos van a enseñar, no sé, a cómo diseñar bien una lámina de presentación para un cliente, cómo entregar, no sé, un render virtual decente, cómo entregar un render decente, un render vendible. Contrario a esto, la clase nos la impartió una maestra que venía, creo que de África, no sé qué chingados hacía, pero llegó con unas ideas muy revolucionarias que son muy respetables, pero también muy debatibles. Y que cuando a mí me dijo que teníamos que hacer una maqueta con chapopote, ¿saben lo que es el chapopote? Sí. Es la cosa negra de las calles, ¿no? Leí, sí, con el asfalto. Sí. O sea, me dijo, vamos a hacer, muchachos, vamos a despertar la creatividad y vamos a hacer una maqueta en donde vamos a utilizar materiales completamente rudimentarios, como por ejemplo el chapopote. Y yo escuchaba las mamadas que estaba diciendo y obviamente en mí empezó a hervir la sangre. Sí, sí, sí. Como nunca, pues obviamente, o como siempre, o sea, iba tu compadre a levantar la mano y profesora. Sí. Yo discrepo de lo que usted está pidiendo. ¿Por qué digo? Digo, porque siendo el honesto, en la perra vida voy a llegar con un cliente a mostrarle su proyecto representado con chapopote. Se lo curquen. Es más, el día que yo haga eso, yo a usted le pago la maqueta, o le doy, no sé. Pero nunca lo voy a hacer. Sí, ¿no? ¿Por qué no nos enseñe mejor a hacer un render decente? ¿O por qué no nos enseñe mejor a hacer una maqueta incluso decente? O sea, ya ni siquiera... Algo que me vaya realmente... Algo que me vaya a servir. Algo que realmente me vaya a servir. Diego, es que tú... Se te dificulta. No estás abierto al diálogo. Eres una persona cerrada, de ideas. Yo le decía, bueno, nada más dígame cuándo usted le ha entregado a un cliente. Véame a los ojos. Y dígame cuándo le ha entregado a un cliente una maqueta con chapopote. Se me quedó viendo. Y que seguramente no. Porque seguramente tampoco ha tenido un cliente. Y no esa manera de ofensa. Pero era una realidad seguramente. Porque te lo juro que nunca volví a hacer una maqueta con un chapopote. Y la hice porque la tenía que hacer. Enojado, obviamente. Indignado. De puta, estoy perdiendo mi tiempo, mi dinero y algo que me puedes enseñar. Enojado hasta conmigo mismo por estar haciendo eso. Porque yo sabía que iba en contra completamente de lo que yo creía, de lo que yo pensaba. Y así como yo le entregué la maqueta, aquí había dado un bote de basura. Llegué, puse la maqueta. Siete. Ahí levanté la maqueta. Ahí está su maqueta. Se pudo haber visto grosero, tal vez. Yo estaba muy molesto. Sí, claro. Y como joven, todavía no entendía que, vuelvo a lo mismo, hay que ser idealista, pero también prudente. Sí. Tal vez a lo mejor pude haber sido más respetuoso, tal vez a lo mejor me pude haber quedado callado, pero se los juro que no me arrepiento. No me arrepiento. Obviamente a esa maestra, pues si me la topo, no creo que me salude. No, yo tampoco. Pero. Ahí con su maqueta de chapopote. Oye, llegando a su casa de chapopote. Pero la puedo ver a los ojos y decirle, maestra, al día de hoy ya son casi las cinco y todavía no entregué ni una maqueta con chapopote. Ya no le cuentes de tu proyecto, güey, porque ya no le digas de tu casita y de tu sueño, güey. Qué chingón, güey. ¿Y dónde sacaste el chapopote? ¿Dónde se compra? Lo hicimos. Ella llevó los materiales. O sea, también era un pedo moldearlo. Sí. Se tiene que calentar y... No, pues obviamente quedó asquerosa la maqueta. Ni siquiera se entendía lo que queríamos plasmar. Pero bueno, pues para ella era un loco. Era vital importancia. Y todavía lo quiso exponer en... O sea, había una expo que se hacía semestralmente y dijo, guarden por favor sus maquetas para... Yo, no, profe. No, profe. No, profe, no. Eso sí, no haga eso. Yo se quiero tener jales. No se haga eso. Sí, no, no, no. Pero... Sí, yo pensando todavía por ella, profe, no se haga eso. Porque va a venir el coordinador y va a ver las porquerías que andamos haciendo. Y ese día va a ser su último día de acá, ¿verdad? Oye, sí había compañeros o compañeras que sí decían, güey, qué pedo, sí te valió madre la maqueta. O sea, o... Que se les olvidara o... Que se les olvidara. Fíjate, yo recuerdo, tengo una amiga que estudia arquitectura. Y me dice, justo en la calle, y me dijo, oye, es que a veces pasa mucho que los que están estudiando son hijos de arquitectos o arquitectas y sus papás les hacen los proyectos. ¿Eso pasa mucho? O sea, ¿y si te das cuenta cuando pasa o no? Claro, claro que te das cuenta. O cuando la mandaron a hacer. O cuando... Ah, también te puede mandar a hacer. O sea, hay personas que se dedican a hacer... Sí, claro, claro. Que la mandaron a hacer o que, por ejemplo, en algún plano o algún render la bajaron de Pinterest. Claro que es muy... ¿Esta? Sí, claro. Yo tenía una compañera a la cual obviamente después me dijo que quería hacer detox en su vida. Y me eliminó de contactos. Así me lo dijo, estoy haciendo detox de personas y no me volvió a hablar. Le mando un saludo, ya sabes de quién hablo. Te va a llegar, te va a llegar. Pues no te salió. Pero fue como en cuarto semestre donde vuelvo a lo mismo, el revolucionario, incendiario. Se dio cuenta. Y le dije, oye, es que eso que estás haciendo, pues no está bien. Sí. Porque le digo, o sea, a lo mejor bien que mal, a lo mejor nosotros podemos sacar siete, seis, pero pues es nuestro siete y nuestro seis. Y tú el render, que ni siquiera pagaste por él. Tú dijías, bueno, pues lo mandó a hacer. Bueno, el render le costó. Outsourcing, ¿no? Subcontrato. Sí. Pero no, lo bajó de vientres, lo bajó de, ¿cómo se llamaba la arquitectura? Arquipedia, algo, alguna mamá así. Y de ahí lo bajó. Entonces, obviamente, pues lo hablamos, intervino ahí una maestra. Esta muchacha me dijo que me odiaba y demás. Pero, pues como a la maestra, no me arrepiento. O sea, ¿por qué? Porque, pues en su momento a mí me molestaba y ella me va la maestra. O sea, pues que lo baje, pues que lo baje, que es la que se está haciendo daño a ella, no yo. Claro. Pero, sí, es muy dado a que, sobre todo renders, renders y planos, sí se los bajen de proyectos que están en la nube. Son piratones, entonces, ¿eh? Sí, uno que otro sí. No, y no es mentira cuando yo les digo que en el mercado, si ustedes van a contratar a un arquitecto de 10, cuídense de 6, y la mantengo. Tampoco le caigo bien a los arquitectos ni a los ingenieros. Es más, me han hecho podcast en donde dicen que yo estoy muy mal parado en el rubro. Sí, es cierto. No pretendo yo quedar bien ni con ustedes ni con nadie. No pretendo quedar bien con los que se dedican a lo mismo que yo. Es una realidad. Hay mucha rata y hay muchas maneras de robar sin que el cliente se dé cuenta y de eso se aprovecha la gente que se dedica a la arquitectura y a la construcción en un alto porcentaje. No digo que todos, pero en un alto porcentaje. Sí, 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 es sabido. Claro que sí. Es sabido. ¡Wow! Órale. Oye, sí, justo te queríamos preguntar eso. Fíjate que es como algunas preguntitas que nos hizo la banda. Los mitos, los míticos mitos de arquitectura. Exactamente, los mitos de arquitectura. Y también hay preguntas sobre tu persona. Entonces, a ver, ahí vamos a ver qué show. Una de ellas es, ojo aquí, muchos arquitectos te tiran hate y de qué manera es. Sí, muchos, no sé qué tantos, pero sí te puedo decir que de a 10 no le debe caer bien a 5. O sea, el porcentaje es alto. El porcentaje de bateo sí es bueno. Y de qué manera, bueno, pues, en el rubro, aquí en el medio de la arquitectura y de la construcción, hay mucho celo de por medio. Hay mucha creencia de que mi verdad es la única y de que mi verdad es la absoluta. Entonces, cuando alguien sale a dar una opinión o a compartir su procedimiento constructivo o su metodología de trabajo, pues nunca falta el que, nada, pues es que este güey es un vendehumo. ¿Por qué? Porque está echando mentiras y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque despierta celo, despierta envidia. Sí. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, los arquitectos tenemos un ego muy alto. Claro. Y es respetable. Y me tiran hate, ¿de qué manera? Pues, algunos me han hecho videos, algunos se han querido agarrar de la imagen que, como de este aperte, ha costado mucho trabajo labrar, que esto no tiene, a lo mejor de que ustedes me conozcan, data de medio año, tal vez un año, cuando mucho, pero esto se ha labrado de años atrás. Claro. Y que ha costado sangre, sudor y lágrimas el levantar un nombre y una credibilidad que está gestada en que, si bien es cierto, yo me puedo equivocar, todo lo que se dice es una opinión basada en la experiencia y tratando de que la gente no se equivoque en lo que yo me equivoqué. No es la verdad absoluta, tómenlo como referencia y tan, tan. Y me han hecho podcasts, me han hecho videos en donde abren con mi video y después, hace algunos días un arquitecto dijo que siempre, que siempre se tiene que utilizar, por ejemplo, acero en mayor medida en la parte inferior. Yo te voy a decir por qué esto es mentira. Pero espérate, hermano, yo no dije que siempre. Dije, en ese tipo de vigas, en esas vigas, así como las estás viendo, en esas, ahí va el acero abajo, por esto y por esto y por esto. Entonces sacan de contexto buscando tener vistas porque ellos no han podido labrarlas con su, ni con talento, ni con su propio contenido. Sí. ¿Escucharon? ¿Escucharon? A ver, factos, factos está diciendo, ¿eh? Sí, y yo lo he dicho porque yo soy de la creencia de que cuando algo te molesta, si tú tienes el teléfono de la persona, la levantas y le llamas. Tan, tan. Y puntualmente, yo tengo el número de las personas porque ellas se han puesto en contacto conmigo para que yo colabore con ellos. Sí, sí. De que, oye, pues yo sé que este güey tiene foco mediático. Si yo lo invito a platicar conmigo, pues también a lo mejor me agarro de sus vistas. Sí. Y me han hecho invitaciones varios arquitectos que se dedican a la creación de contenido y, pues, me he negado. ¿Por qué? Porque, pues, así se los he dicho, no me interesa trabajar contigo. No porque me caigas mal, no porque crea que lo que haces está mal. No, simple, no, pues no me interesa. O no tengo ganas. Ya. Y es válido, ¿eh? Es válido, sí, completamente. A eso le atribuyen que yo soy un ingreído, a que yo soy un soberbio, a que, por como digo las cosas, es que este güey ya se subió al ladrillo. Pero solo eres asertivo, ¿no? O sea, no estás siendo grosero de nada. Estás diciendo lo que quieres decir, no de una manera grosera. Trato de no hacerlo, o sea, trato de ser diplomático, pero ser franco. Yo creo que lo derecho no tiene vuelta y cuando te la dejan clara, si sigues aferrado, ya el que está mal eres tú. Ya te dijeron una vez, no, o sea, simplemente no. Entonces, yo tengo el número de las personas que me han criticado porque se han acercado conmigo a buscar que yo colabore con ellos. Y cuando yo veo que, porque, pues, simplemente, sencillamente les dije que no, me empiezan a tirar, pues, obviamente, molesto. Yo no les hago un video porque sé que es darles publicidad. Claro. Pero sí levanto el teléfono a ver, hermano, ¿ya terminaste de llorar o todavía no? ¡Oh, no, sí! Y lo tengo documentado. O sea, yo sí grabé la llamada. ¡Guau! A ver, primero, lo que estás haciendo es ilegal. ¿Por qué? Porque yo no te di permiso de aparecer en tu video, o sí. Sí. No, pues es que lo que está en internet es de dominio público, pues, me perdonarás. Pero eso no dice la ley. Y en segundo, si tú tienes un problema conmigo y tienes mi número, ¿por qué no me marcas? ¿O por qué hacerlo público? O sea, simple y sencillamente, lo de hombres, lo de hombres, ¿sabes qué? Tengo un problema y te voy a marcar. Vamos a vernos aquí afuera. No, pues, no, a lo mejor no llegar al punto de los golpes, pero hablarlo, ¿verdad? Entonces, o cuál es tu problema, ¿verdad? Porque si yo reiteradamente te dije que no quiero colaborar contigo, es por esto y por esto y por esto. No te lo quería decir porque busco la diplomacia. Pero si estás empecinado en que yo te haga caso buscando públicamente dejarme mal parado, pues, hermano, yo no te voy a dar las vistas que tú necesitas, pero siempre y sencillamente te voy a pedir que te abstengas. ¿Por qué? Porque, pues, primero, lo que estás diciendo es una mentira. Yo no dije lo que tú estás diciendo, estás sacando de contexto mis palabras. Y segunda, si tienes un problema, aquí está. Y tantán. A eso se le atribuye, a lo mejor también a mi tono de voz, a que mucha gente pueda pensar que yo soy soberbio, a que yo soy creído. Pero creo que fuera de cámaras ustedes han visto que yo lo último que tengo es creído, es soberbio. Cero. Completamente. Trato de ser, porque eso vi de mi padre y de mi madre, y yo lo vi en mi familia, trato de ser lo más humilde posible, trato de ni siquiera pensar en ese ladrillo en el que mucha gente piensa que estoy. Sí. Y estoy consciente de que esto mañana se acaba. Estoy consciente de que mañana viene otro juve, y que la gente lo va a aplaudir, y que lo va a querer, y lo va a recibir. Y tan, tan. Y qué chingón. Y qué chingón, y qué padre. Exactamente. Y que la gente que se dedica a lo mismo que yo, que genera contenido, que le eche ganas, que Dios les bendiga, y que a mí no me desampare. Bien. Bien. Ahí está, eh. Jube tiró el micrófono para los que nada más están escuchando el audio. Jube tiró el ciego. Jube le pegó a la pared y la rompió. Y ya está pidiendo para él. Bien, bien. Oye, fíjate que tenemos más preguntas que la bandita nos hizo. Justo algunas ya van con arquitectura. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Sí, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo se sienten? Todo chido. Más que bien, amigos. Ahí te van, mira. Échatela, échatela, por favor. El público pregunta. ¿Quién es el enemigo de la arquitectura? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner una analogía. Los médicos vino ahorita, bueno, no ahorita, hace unas semanas, vino el buen doctor Polo y nos dijo, wey, los enemigos, mis némesis de la medicina son los de la homeopatía. ¿No? Como que ahí hay un virus. Los chocheros. Ándale, hay un virus raro, ¿no? Chocheros, jueceros, no le caen bien al polo. Exacto. Si de arquitectos hablamos, ¿quién podría ser el némesis de los arquitectos? El detalle de la arquitectura es que está muy competida. Sí. No solamente por los propios colegas, no solamente por los ingenieros civiles que también construyen, no solamente por los propios contratistas o los maestros o los albañiles independientes, sino también por las profesiones, abogados, doctores, que de repente vieron que el business de la construcción está bueno y dicen, no, pues pongo mi constructora. Sí. Y pues, porque, ¿cuándo fue? Cierto. Ah, pues antier, estaba en Guadalajara, un chavo se acerca y me dice, oye, no, pues yo tengo mi constructora. Ah, muy bien, arquitecto. No, 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 yo soy creo que doctor o contador, no sé, expert, pues tengo mi constructora y he hecho varios proyectos. Ah, pues muy respetable. La semana pasada estaba con un dentista y me dice, pues yo también tengo mi constructora, nunca ejercí de dentista, pero pues tengo mi constructora. Y le dices, ok, contra él también copito. Sí. Entonces, creo yo, a pesar de que la arquitectura es la primera de las bellas artes, si la queremos romantizar, es una carrera muy competida, no por los de su propio ramo, ni siquiera por los de su propio gremio, sino también por los otros que se suman a esa competencia. Entonces, si a eso le sumamos que la inteligencia artificial hoy en día te puede sacar un render en un segundo, 15 segundos si ya se tardó, pues todavía es otro, otro que entra al mercado y que también puede suplantar la parte creativa. La parte operativa todavía, pues bueno, todavía es muy artesanal, pero la parte creativa sí ha venido a ser muy competida por la inteligencia artificial. Yo le recomiendo a la gente que está viendo este video que no se deje guiar por chat, ni por todas esas inteligencias artificiales, las cuales, si bien es cierto, son una herramienta de auxilio, son una herramienta que nos pueden dar un parámetro o una idea para nosotros llegar con un especialista y decirle, ¿sabe qué? Esto es lo que estoy buscando para que no se salga del guión, o sea, esto es más o menos lo que me gusta, no se salga de ahí, ahí hace por ahí, perfecto, a un arquitecto le sirve. Oiga, ¿sabe qué? Ya bajé todo este portafolio de Pinterest. Mi tablero de Pinterest. Este es mi server de Minecraft, mira, 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 vale, vale. Y quiero que más medianamente esto lo tomes, lo campechanies y me des un resultado, pero con este concepto, perfecto. Son herramientas, más no recomiendo que las utilicen como parámetro único para desarrollar un proyecto. ¿Por qué? Porque hay muchos datos técnicos que todavía la inteligencia artificial todavía no toma en cuenta. Sí. Y lo equiparon mucho al nutriólogo. El nutriólogo va a diseñar una dieta respecto a tu metabolismo, a si tienes alergias o no, a si a tu composición fisionómica. A su experiencia. A su experiencia, a todo lo que tú eres, ¿no? Sí. Con todas las condicionantes que eso conlleve. Que si fumas, que si tomas, que si corras, que si no. Exactamente. Todo eso es lo mismo que hace un arquitecto. Cuando el arquitecto diseña un proyecto tomando en cuenta el clima, el reglamento, el presupuesto, la normativa, el sol, el norte, el vecino, toda esa serie de factores, el procedimiento constructivo, cómo lo voy a hacer, qué material lo voy a hacer, sabes que este mundo necesita ir de un ancho tal porque el otro no va a compaginar y si aquí meto un cancel, necesito todo ese tipo de cosas son mucho más complejas de lo que te puede ofrecer una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, si bien es cierto, repito, lo pueden utilizar como un parámetro, no lo utilicen como un criterio único para desarrollar un proyecto. Bien. Ahí está. Utilicen la herramienta como es, como un apoyo. Así es. Mira, hablamos de dos temas, de la competencia que tiene la arquitectura y de la inteligencia que se trata. Justo la bandita también preguntaba eso. Sí, sí. Era la siguiente pregunta. No sé. De la inteligencia artificial. Ah, sí. La está leyendo, la está leyendo. Oye, esta es la más interesante. Interesante. Bueno, no la más interesante, pero tenemos mucha, mucha duda en esta. A ver. La preguntaron. La gente pregunta. ¿Qué gel? ¿Qué gel usas? Sí. Claro. Fíjate que todavía yo estaba esperando a que la marca se acercara conmigo porque me parecía una buena idea algo fuera completamente de mi contenido. Incluso promocionarla. Sí. Decir, sabes que esta es la marca que yo utilizo genuinamente y mira, pues qué chingo que me pudieran pagar por eso. Sí. Porque eso sí no tendrían pacho en cobrarlo. Ahorita hablamos de las marcas. Sí. Pero es una marca que ustedes pueden encontrar en cualquier Oxxo, en cualquier Seven. Creo que ya lo estoy diciendo. Es Ego. Chinga su madre. O sea. Ah, sí. Es la marca Ego. La pueden utilizar en cualquier, o sea, la pueden comprar en cualquier lado. Y pues no utilizo tanto gel como el que la gente cree. O sea, yo tengo. Si te queda bien bonito, llevo toda la tarde así viendo. Es que yo tengo el pelo. Pasa a ti, pasa a ti. Muy liso. Muy liso. No lo tengo nada quebradizo. Entonces, si yo le paso el peine a mi cabello así. Así queda. Así queda. Entonces, se dibujan los dientes del peine muy fácilmente. Se le dibujan los rayos del sol. Y aparte, yo no me peino en seco. O sea, yo me humedezco el pelo cuando salgo de bañarme, por ejemplo, ya lo traigo húmedo. Entonces, es mucho menor la cantidad de gel que utilizo. Pero como les repito, o sea, es muy liso mi cabello. Yo muy fácil me lo acomodo y así se queda. Pero no uso ni mucho gel. Y si la marca algún día se quiere acercar conmigo a hacer una publicidad, bueno, pues bienvenida sea. Uy, estaría, pero joya, ¿eh? Si te quieres bloquear la marca y a la que se acerque. Sería épico. Aunque también estoy pensando en decir, ¿qué tal? Imagínate, Juve Ego. ¿Quieres un peinado bien cementado? Uy, que saquen el... Esto es como se tienen que hacer las cosas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así, no sé. La estructura de tu peinado tal vez necesita un poco más de rígidez. Y para eso te voy a decir que ya. No. Oye, para los que llevan del marketing de Ego, ya, la chamba se hizo, ¿eh? O sea, ya está, ya está, ya está. Ideas sobran. Sí, la verdad es que sí, no, qué chido. Ahí está, pa' que etiqueten ahí. Un apoyo, hay talento. Sí, esa es la marca. Y agarra Ego, ¿no? Lo corta el clip y ya no va a lo sube. Ay, 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 qué no, güey. Son mis mañones. Sí, 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 me imagino. Oye, y justo ahorita hablando de las marcas, digo, seguimos ahorita con la arquitectura, pero ¿cómo llevas tú este tema de las marcas y la creación de contenido? ¿Se te acercan seguido las marcas a decirte como de, oye, Juve? No lo sé, me imagino yo en este universo, ¿qué cemento? Un complejo habitacional. Ajá, un complejo habitacional, ¿qué en ferretera? No lo sé. O sea, ¿se te acercan mucho? ¿Cómo es ese movimiento? Sí, sí se acercan mucho, gracias a Dios por el impacto que tiene actualmente el contenido. Pero, como dije anteriormente, siempre he sido un idealista romántico. El detalle es que ser un idealista cuesta. Cuesta perder. Porque yo siempre tuve muy claro que yo era un profesionista alternando mi profesión con la creación de contenido. Y la gente no me iba a ver igual que a un creador de contenido tradicional. Iba a poner en mí un cierto porcentaje de credibilidad. De que si yo salía usando un producto, ellos daban por hecho de que ese producto pues funciona y por ende lo pueden consumir. Entonces a mí se me hacía lucrativo. No digo que esté mal para quienes lo hacen o quien vive de ello. No, es mi ideal y no es la verdad absoluta. Pero a mí me parecía un poco abusar de la confianza que habían otorgado en mí la gente que me seguía y vender mi opinión para decirles, ¿sabes qué? Usa este producto, aunque yo no lo utilice, aunque yo sepa que es chafo, pero úsalo porque ya me pagaron. Entonces, mucho tiempo estuve cerrado, hermético a que se acercaban agencias, a que se acercaban marcas. Oye, es que queremos ver una colaboración, pues sabe qué, le agradezco, pero no. ¿Pero por qué es que le damos, pues sabe qué, le agradezco, pero no? ¿Por qué? Porque mi opinión, de momento, no tiene precio. Sí. Y al menos pretendo que eso se mantenga. Y si eventualmente le puedo llegar a poner precio, sería con una marca que yo genuinamente trabaje y que yo esté convencido. Es que sepas. Que funciona y que también tenga una responsabilidad social, o sea, que también tenga un cierto grado de lo que impactan sus productos y sus procedimientos. Entonces, es difícil que una empresa compagine con todas, con todos esos requisitos, ¿no? Sí, son muchos parámetros. Sí, de que nada, pues este güey se está poniendo muy roñoso. Entonces, simple y sencillamente se le da las gracias y tan, tan. Cuesta, sí, porque yo ya me pude haber hecho de mucho dinero y porque ofrecían buena cantidad de dinero porque yo publicitar alguna marca y simple y sencillamente por decir que no, pues lo perdí. Claro. Pero creo que ante eso ganas credibilidad. Sí. Yo, y vuelvo a lo mismo de mi papá, tal vez lo tengo muy arraigado, pero él siempre me inyectó ese tipo de filosofías y yo lo que no quería era verme como la camisa de las chivas, por ejemplo. De que, ah, ¿otra marca? Sí, póngala. Cuchembol. Y otra, también, ole. Y ahora hay que ponerse la gorra, y ahora hay que ponerse esto. Y acá atrás, ¿no? Porque siento que me estuviera prostituyendo, siento que yo estaría yendo contra mis ideales, contra mis principios, y eso cuesta. Entonces, y te cierra puertas, aparte te cierra puertas. Entonces, yo, y puedo hablar abiertamente de que la única colaboración que yo he hecho genuinamente ha sido con dos marcas, porque realmente las consumo, porque creo que tienen un impacto socialmente activo, caso específico de Cemex, en donde me dieron la oportunidad de documentar tecnología que solamente tenían ellos. Si yo quería documentar una máquina que imprimiera concreto, no me podía ir con otra marca que no fuera con ellos. Yo quería documentarla y enseñar a la gente que, mira, ya hay máquinas que imprimen casas. ¿Y cómo? Pues hacen los moldes que funcionan como una cimbra, adentro viene la estructura, pero bueno, pues estas ya no faltan el lunes y las chingadas, y le pones un poco de jiribilla y demás. Pero eran los únicos que la tenían. Oye, tienen un producto que brilla en la oscuridad, el concreto que brilla, y el concreto reciclado, y el concreto que es permeable. Puta, pues tienen un desarrollo increíble con el cual, pues yo me siento identificado. Ah, perfecto, ahí bienvenido. ¿Por qué? Porque yo no estoy vendiendo un contenido invasivo para el consumidor, que ese era uno de los objetivos. Que el consumidor se sentara a ver mis videos, y que si yo le dijera, ¿sabes qué? Este es el mejor impermeabilizante, según la Profeco. Ajá, pues sí. Estuviera sustentado en datos. ¿Por qué? Porque mira, salió esto, y se hicieron tales ensayos y demás. Este otro también es muy bueno, salió calificado excelente, nada más que este cuesta el doble. Bueno, aparte te da la libertad de hablar de los dos, de si es bueno o si es malo, y ventajas, virtudes. Esa es la libertad, de la libertad de expresión, la libertad de decir las cosas como yo las pienso, como yo las creo, eso es a lo que yo me he aferrado y obviamente cuesta. Y por eso muchas marcas, pues bueno, que se acercan al momento de escucharlo, pues simple y sencillamente dicen, no, pues, no. Ahí muere. Sí, ahí muere. Respeto a los demás creadores de contenido que, pues bueno, porque es su sustento, porque de eso dan y ponen el plato en la mesa de mucha gente más. Lo respeto, lo aplaudo, es mi verdad. Claro. Pues bien. Wow, qué chido, la neta. Te da mucha pauta, te digo, o sea, como en la libertad de, o sea, de lo que dices es, o sea, si yo te voy a decir como, güey, este cemento, ¿qué es cemento? Y digo, wow, wow. A veces voy a decir, sí, es cierto, porque después puedo ver, güey, de un ladrillo o lo que sea, y voy a decir como, ah, pues sí, es cierto, o sea, no, no es una publi. No me estoy esperando una publi si te veo. Claro. Te veo y es como, ah. Y además que. Gracias. Qué bueno que lo tienes en esa consideración. O sea, porque justo creo que debido a tu rubro sí es hasta, pues puede ser hasta peligroso, ¿no? De que, hey, miren, pueden construir con eso y tal cosa y chance es una marca nueva, ¿no? Que nada que ver, que no tiene, que no está aprobada, que no está, pero como te dieron un varío, pues ahí, ¿no? Entonces, qué bueno que lo tomas de esa manera, que estás consciente de esa responsabilidad. Y qué chingón, felicidades, la neta. Y hay que, ya nada más para cerrar este punto, como creadores de contenido, hay que ser bien cautelosos con quien trabajan. Sí. Y que recomiendan, ¿por qué? Porque yo estoy viendo en cuero ajeno a un creador de contenido que se dedica más o menos al rubro, bueno, que se dedica básicamente a la arquitectura, y que por andar, bueno, pues yo me imagino que le pagaron, y por andar publicitando a una persona que después empezaron a demandar por fraudes, pues también quedó mal parado él. Cuando a lo mejor él no tuvo viola en el entierro. Sí. Y ahora sí que es de humanos pedir perdón, y pues mira, así que mira, todo chido, ¿no? O sea, también está ese camino, está ese camino. Fíjense que hablando de propuestas, el partido, no, 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 tocamos madera, tocamos madera. Está bien, mira, me gusta mucho este Juve Antisistema, que hasta incluso en la publicidad dice antimoche, es muy, muy punk. Muy punk. Oye, y justo ahorita, como con esa confianza que estamos agarrando y de los mitos, todo. ¿Me prestas varo? Sí, ahorita ando bien moche. Tengo, si nada más puedes ir a ver un terreno, así, rápido, rápido. No, eh, justo son como varios mitos que te queremos preguntar de la arquitectura, y uno de ellos es justo, y te lo quería preguntar a ti en específico, así, porque no te viste hacer un video de eso, de el mítico que tienes que enterar a un güey pa' que cua'. Ah. Me encantó el, ah, tus mamadas, ¿no? Así como, ¿cómo desperdias mi tiempo? No, no, definitivamente, o sea. Es verdad, es mentira. Ajá, si es verdad, es mentira, o si sabes como de dónde salió este, este mito de que tienes que dejar ahí un trabajador y cemento, pa' que cuaje la construcción y todo eso, o sea, es algo que existe. O sea, bueno, ¿qué se dice? ¿Recuerdas? Voy a salir mi primero de contexto, para luego regresar al mismo. ¿Recuerdas a una señora que en algún momento durante la pandemia la fueron a entrevistar y le preguntaron, oiga, ¿y esos huevos? Son huevos. Creencias de gente pendeja. Creencias de gente pendeja. Sí, sí, sí. La gente que cree que se tiene que enterrar a una persona para que la osa no se vaya a caer, pues bueno, creo que vive del populismo, porque es completamente irracional el pensar que porque se sacrifique a una persona, la estructura va a durar muchos años. Hay leyendas que yo creo que fueron las que despertaron, las que despertaron, ¿tú crees eso? No, 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 no. Perdóname. No, 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 no. Eso no es un secreto a voces. Mucha gente cuenta que durante la construcción del Estadio Azteca, uno o dos ahí se quedaron, ¿no? Es que es muy grande, seguro. Sí. ¿Por qué nos ha caído? Dice el Carlos. Pues por eso. Pero en una obra de ese tamaño, si en una casa los accidentes están a la orden del día, en una obra de ese tamaño los accidentes pasan. La obra es muy peligrosa. Claro. Seguramente, no sé si haya registros, desconozco, estoy hablando desde la ignorancia, puntualmente lo señalo, pero seguramente hubo más de un raspón, más de una caída. Sí. Y seguramente alguien, ojalá que no, ojalá me esté equivocando, pero seguramente alguien pereció por el tamaño, pereció por el tamaño de obra. Repito, ojalá que no. Eso no significa que porque haya pasado, la obra siga en pie y que eso haya dado pie a que, pues, se hayan despertado ese tipo de creencias de que no es necesario para que no se caiga. ¿Losiste la Azteca? Sí. Se ha caído. Gracias a que Pedrito nos hizo el favor. No. Yo creo que eso va en contra de lo que se tiene que hacer bien para que una estructura no se caiga. Si tú sigues una correcta metodología constructiva, vas a estar más cercano a que no pase nada. Claro. Ahora, hay cosas de las cuales podemos ser escépticos, pero que mucha gente que no las ha hecho, le ha ido mal. Por ejemplo, si tú vas a la Riviera Maya, puntualmente a la zona de Mérida y de Yucatán, a Mérida, tú le tienes que entrar a pedir permiso a la tierra para construir. Y si no, los aluces vienen y te... ¿Sí? Sí. Ya, ya me chingó. Ya me chingó el carro. Sí, ya. Es cierto. Sí, es cierto. O sea, y eso no te lo digo yo, que lo puedo afirmar. Lo ha dicho gente nativa, que si ahí uno entra muy salsita porque ya tengo la escritura pública y si tú quieres ejidal, si yo no hago una ceremonia y no le pido permiso a la tierra para trabajarla, aquí algo va a pasar. ¡Guau! Sí, sí, sí. No, y sí lo creo, 100%. Y, obviamente, mucha gente puede ser escéptica, puede decir, es que, ¿cómo vas a creer tú que eres una persona pensante en que... Pasa, pasa y hay testigos, no me crean a mí, vayan a la Riviera Maya, trabajen sin pedir permiso y luego me cuentan. Te renté a la unión aluche. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chido, eh! Sí, justo estuvimos hablando de los aluches en episodios anteriores y sí, es verdad, la confirmamos. Sí. Confirmamos. Pero lo de... Con tus dulces, güey. Sí, no, pues sí, es que sí tienes que hacer algo, ¿no? O sea, como tal es su tierra. Sí, y no sé cómo sea realmente el ritual, desconozco esa parte. Una persona que es cercana fue la que me lo corroboró, porque incluso él estaba desarrollando un parador turístico. Ahora que fue todo el desarrollo del tren Maya, salió favorecido porque por ahí iban a pasar. Entonces, empezó a desarrollar y me dijo, no, 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 pero lo primero es la ceremonia Maya. O sea, aquí antes de poner cualquier cosa, lo que tú quieras, aquí la ceremonia Maya. Llevar a un sacerdote Maya y desconozco el ritual. Sí. Pero sí es cierto. ¡Guau! ¡Qué chido! Me encantan, me encantan esos temas, la neta. Le digo, quiero dedicar un episodio entero a... ¿Quieres invitar a una lucha aquí? No, y otro tema más controversial es cuando te encuentras cadáveres dentro de la obra. ¿Qué ha pasado? Sí. En la zona céntrica de Saltillo, cerca, muy cerca de la escuela Coahuila, todo eso era el panteón, voy a decirlo tal cual, como lo llaman allá, el panteón de los pobres. Había un panteón de los ricos y había un panteón de los pobres. Y cerca de la escuela Coahuila, en una remodelación en donde entramos, yo lo vi. O sea, no escrababas más de 60 centímetros y empezabas a sacar huesos. Empezabas a sacar... ¡Guau! Sí, sí, sí. O sea, a mi corta edad he tenido ciertas experiencias porque empecé a dedicarme muy temprano, desde segundo o tercer semestre, a meterme de lleno al ejercicio porque sabía que iba a aprender. Claro. Y vas viendo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Y, pues, ¿sabes qué? No puede ser tan indiferente decir, ¡ay, no, háganlo para allá! No, 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 a ver, ¿sabes qué? Aquí, pues, descansaba una persona, vamos a hacer esto, vamos a traer a un sacerdote, vamos a tratar de... A limpiar el lugar. Ajá, sí, ¿por qué? Porque las energías, yo soy mucho de energías y, pues, en muchas de las ocasiones termina siendo perjudicial el ignorarlas. Sí. Claro. ¡Guau! ¡Qué chido, la neta! Me gustan, me gustan mucho esos temas. Luego podemos hablar más de esos temas, ¿no? Sí, está denso. Porque son cosas que nadie habla de la construcción porque son reales. También hay mucho que, de lo que se habla así, de cosas que encuentran, cuando encuentran, por ejemplo, artesanías o cosas así, ¿te ha tocado a ti encontrar como alguna artesanía, algún tesoro, por así decirlo? No, en alguna ocasión me tocó encontrar fósiles, porque allá en Coahuila se le conoce como tierra de dinosaurios, rincón colorado, creo puntualmente se llamaba la región en donde estábamos desarrollando un, era una palapa, un área social de un rancho. Y encontramos un fósil, dimos aviso a las autoridades, nos pararon la obra nada más una semana para que ellos fueran a hacer la recolección y tan tan, porque los fósiles creo que se habían encontrado, pues, eran vestigios de algo importante, que era, no sé. ¡Guau! Entonces, nos dijeron, ¿saben qué? Nomás, échannos la mano, acordon en el área, nosotros vamos, una semanita y ahora nos acaban de chambear. Ah, bien. Sí, porque dicen luego también está el mito de que lo ocultan, para que no les paren la obra, es como, ah, sácalo y... Sí, sí, sí. No, ahí lo conducente, pues, es dar aviso. Así, si te encuentras dinero o algo, no sé, ese tipo de cosas, hay que dar aviso. Yo estoy con una duda. Parezco niño con maestro, pero sabemos que aquí en la Ciudad de México está la catedral, ¿no? En el mero zócalo. Muy bonita la catedral, todo chido, ya ves que al lado está el Templo Mayor. Se dice, o por lo menos yo recuerdo que a mí me decían mucho en la primaria que abajo de la catedral está todavía la construcción del Templo Mayor. ¿Eso es verdad o es mentira? Hasta donde tengo entendido, yo... sí, es cierto. O sea, que el zócalo se fundó sobre lo que era la catedral de... Original, hasta donde tengo entendido. ¡Guau, qué chido! A lo mejor, historia para tontos o un historiador más documentado nos podrá dar fe y legalidad de eso, pero hasta donde yo tengo entendido, sí. ¡Guau, qué padre! A ver, mi querido Arqui, antes de terminar y que suena esta bonita clase, digo, que suena esta bonita campana, hemos visto muchos TikToks de que vas a algunas escuelas, te hemos visto en escenarios ahí, los he visto mucho en TikTok. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo es ese proceso? Sí, bueno, mucha gente no sabe, pero yo doy conferencias. Doy conferencias tanto en universidades como en eventos privados. Hay ocasiones en donde organizan, hay inversionistas, empresarios que organizan el evento, nos llevan y vamos a diferentes ciudades. Ahorita tenemos el gusto ya de haber recorrido gran parte de la República Mexicana. Nos falta por ahí algo del Pacífico, pero pues hace dos semanas estuvimos en Tehuacán, estuvimos en León, vamos a estar en Tepic, vamos a estar en Ciudad Juárez, vamos a estar en Oaxaca, vamos a estar la otra semana, no, el otro mes. Vamos a estar ahí, están al pendiente de ir a la red. Tienes mira, ¿eh? Tienes buen tour. Sí, sí, sí. Sí, lo llamamos el Juvetur. Pero sí. Nos vamos en el Juvemóvil. No, sí es bien cansado, ustedes saben que viajar es bien cansado, pero sí, 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 damos conferencias. No es una conferencia que abarque única y exclusivamente la arquitectura de la construcción. Trato de hacerlo abierto al público para quien pueda asistir, escuche una versión de lo que yo creo que no se debería de hacer. Es una plática, creo que yo la trato de hacer muy digerible, muy amena, modestia aparte, para que la gente no se me duerma, para que estén todo el mundo interactuando, bien atentos. Y pues ahí gracias a Dios nadie se me ha dormido y todo el mundo ha salido contento porque hablamos de emprendimiento, hablamos de cómo inicié yo, de muchas cosas. Trato de hacerlo no como un stand-up, pero como una narrativa suave y digerible. Eso es para que si se llegan a enterar de que vamos a su ciudad y nos puedan acompañar, qué gusto saludarlos por allá. Seguro que se van a pasar chidísimo, güey. No, y además, gracias. Estoy bien seguro que te van a pedir en un montón de lados. Y ahí también, abusados, porque la agenda es apretada, entonces ahí, escríbale, escríbale. Sí, 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 ya tenemos agendados varias ciudades, igual ahí en redes sociales normalmente la estamos compartiendo con antelación para que estén ahí al pendiente, pero sí, gracias a Dios, ya tenemos el gusto de haber recorrido gran parte de México. Ya hicimos gira por allá, por Colombia, estuvimos en Cúcuta, en Pamplona, norte de Santander, estuvimos en Bogotá, estuvimos en Medellín. Bueno, entonces tratamos ya de ir rompiendo las fronteras para próximamente también llegar a otros países, como lo hicimos en esa ocasión. Qué joya, qué joya, qué joya, mi querido Arqui, qué joya. Gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta, mi buen esencia? Mira, más que una pregunta en este momento antes de terminar el podcast y pasar al chismógrafo, Carlos y yo tenemos justo en esta bonita escaleta que es lo de la arquitectura, o sea, porque justo ahí está sembrando semillita, ¿sabes? Tanto de valores como de aprendizaje, como de emoción, ¿sabes? De que yo te veo y digo, ¡ah, chisa! ¡Qué bonito! Entonces, en Clase Libre tenemos este bonito reconocimiento. Que nosotros sabemos que no te va a faltar, sabemos que vas a tener muchísimos, pero este es por parte de nosotros, por inspirar a tanta banda, porque generalmente es una persona que inspira. Y el que te hayas dado el tiempo de venir y platicar y sentarte con nosotros, de verdad, nos llena un montón, nos da muchísimo orgullo, nos sentimos bien contentos y esta es nuestra presea Clase Libre. Gracias. Para ti, mi buen joven. No, hombre, esta vale más que las insignas, cualquier insignia. Ah, lo voy a mostrar. Oye, está padre. Sí, 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 sí. Es nuestro bonito diploma de Clase Libre. Qué bonito, ploma. Ahí te lo firman los directores. Sí, no, la verdad es que estamos bien, bien seguros que un buen demandita va a escuchar esto y se va a quedar con justo. O sea, no solamente el hecho de que, oigan, wey, estudien esto, estudien lo que les gusta, sino los valores que compartes como persona, híjole, es una joya, son una joya. Gracias. O sea, de verdad que lo apreciamos un montón. Apenas vimos a mucha bandita de Clase Libre que escucha el podcast, las conocimos así en persona en la convención de la mole. Algunos de ellos se nos quedó grabado que nos dijeron como, wey, yo me cambié de carrera por tal podcast. Yo me fui a estudiar a tal lado por tal podcast. Sí. Entonces, esas semillas que se están sembrando, créeme que están bien contentas de escucharte. No, pues la verdad me están haciendo llegar a las lágrimas. Porque ustedes son el medio, son el medio para tratar de hacer eso, sembrar algo de conciencia, sembrar algo de valor. Y debo de darles el reconocimiento ahora yo a ustedes, de que lo hacen muy digerible. Yo personalmente, se los dije fuera de cámaras, soy muy fan de su trabajo. Gracias. Puntualmente de un cierto contenido, soy muy fan, soy, pues no me quiero ver fanboy, pero soy muy fan. O sea, me gusta mucho como lo hacen. Y esto que están haciendo de traer a ciertas figuras públicas o traer ciertos personajes del medio a tratar de compartir lo poquito que conocemos o lo poquito que sabemos, pues es una labor que es totalmente de ellos y de la gente que está tras bambalinas, a la cual también le agradezco que nos acompañe el día de hoy. Porque pues sin ustedes y ustedes nada es posible. Entonces, yo les agradezco la invitación porque por primera vez me invitaron a una clase libre y sanaron un poco al niño. Bien, qué chingón, qué chingón. Oye, igual antes de que suene la campana, nos gustaría que contestaras el chismógrafo. El chismógrafo. Espera, ¿qué pusieron de mí? ¿Te tocó el chismógrafo? Me llegó a tocar, sí, sí, sí. ¿Qué opinas, bueno o malo? Bueno, lo, lo, ¿cómo contesto? ¿Rápido? Como gustes. Ah, mira, es, es, son preguntitas, tú puedes, sabes, irte tanto como quieras. Como si me quieres decir sí, ¿no? También está bien, no te preocupes, no hay prisa, a menos que traigas prisa. No, no, no. De ahí afuera, mira, son preguntas bien, bien ligeritas, ¿no? ¿A quién odias de...? No, a ver, mi querísimo Jube, ¿cuánto te daban para gastar en la primaria? No, siguiente pregunta. No, 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 no. Me daban cinco pesos. ¿Cinco pesos? ¿Recuerdas que te comprabas? Con eso me alcanzaba unas papitas o un refresco. Mi mamá siempre nos echó lonche y le mandó un saludo a mis padres. Puntualmente mi madre siempre nos echó un lonche, entonces teníamos, pues, la libertad de hacer con esos cinco pesos, ya sea comprar un refresco, una golosín o unas papitas. Qué rico, bien, 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 bien. Ahora, mi querísimo Jube, si tu vida fuera un libro, ¿cuál sería el título? Uy, qué buena pregunta. Sería un buen título. Sería un gran título. Me encanta esta frase, tal vez es la primera que me viene a la cabeza. Vida, no me debes nada. Vida, estamos en paz. Oh, buena, eh. Muy sabio. Lápido. Esa me gustaría. ¿Sabían que en Nueva York, tú en el Central Park, puedes pagar para que se grabe en una de las bancas una frase? ¿En serio? Creo que cuesta como mil o diez mil dólares, no lo sé, no quiero mentir. Pero, eh, te puedes inmortalizar en una de las bancas del Central Park. ¡Órale! Entonces, si me gustaría hacer algo antes de morir, es dejar algo de dinerito ahí, para que, si pueden inmortalizar esta frase en el Central Park, ahí quedarme. Qué chido. Sería un gran en Chapultepec. Estaría bueno, eh. Estaría bueno esa... Bueno, una penca de un monte. Sí, sí, ya, si quieres, pues. No, qué chido. A ver, ahora, compañero más raro que tuviste, que digas, este brother, esta amiga, ¿qué onda? Tengo dos. Puntualmente a uno, lo sigo frecuentando mucho, el burro, le mando un fuerte abrazo. Él siempre me pide que, eh, güey, ahí me mencionas en tu podcast, o en donde vayas. O sea, ahí está, cabrón. Ah, ya, no estoy chingando. No, con él me llevo, él ve la parte más humana de Juve. Él ve la parte sin filtros. Él ve la parte que dice, no, güey, este güey no tiene censura. O sea, es con él, de la verdad. Y él es un irreverente con un humor ácido, muy ácido, pero es una gran persona. Es bien contrastante como para algunas cosas puede ser muy sensato y para otras puede ser la persona más pendeja que puedes conocer en el mundo. Sí, pero yo creo que todo mundo deberíamos de tener una persona así en nuestra vida. Una persona que se alegre genuinamente, sinceramente, de lo que lograste. Él, en el 2014, 2015, en una borrachera, yo le dije, ya me voy, me dijo, espérate, vamos a tomarnos una última foto. Estábamos en un bar, nos tomamos una foto y él puso de título, este cabrón algún día va a ser famoso, apúntenle ahí. La sigue recordando porque el día de hoy, cuando me ha tocado que voy con él y me piden una foto, se agarra a llorar. Porque, pues, algún día cuando pasó la primera vez, volteé y le dije, te la cumplí. Entonces, y aparte sentimental. Sí. Mi amigo el burro, un gran abrazo para ti. Saludos para el burro. Bien, ok. Ahora, comida favorita. Tengo varias enchiladas suizas. Me gustan los chilaquiles con dos huevos arriba, tiernitos. Me gustan... Confirmo, él los pidió en el desayuno. Sí. Porque este último día me gustan los huevos tiernitos. ¡Ey, ey, ey! Me gusta el pan de elote como postre. Soy de buen diente. Soy de buen diente. Muy mexa, ¿eh? También. Sí. También ahí en el paladar muy mexa. Bien, me gusta. Ahora, si fueras maestro, ¿de qué materia te gustaría ser? Uh, de taller de diseño. Uh-huh. Taller de diseño o algo que vaya de la mano de la responsabilidad social. Urbanismo. ¡Oh, qué buena! El urbanismo me encanta. Serías excelente. No te quedes dudando. Ahora, ¿cuál fue tu mejor y tu peor materia? Mi mejor materia creo que siempre fue taller de diseño. Siempre me evoqué a que esa fuera mi prioridad. Porque era la rama central de todo, ¿no? O sea, yo entendía que eso debería ser, que todas las demás materias deberían ser un complemento para esa materia. Para que me nutriran todas al momento de diseñar un proyecto. Y esa fuera mi prioridad. La peor, no porque fuera, no que porque me aburra como tal la materia. Fue por como me la impartieron. Fue historia. Puta. La odiaba porque siempre que llegaba la maestra era de las que llegaba. Nunca nos dio una clase. Siempre repartió los temas. Y por equipo nos tocaban de a cuatro o cinco por semestre. Y cada quien hacía su propia exposición. Entonces, te puedo decir que yo en mi último semestre no entré a ninguna clase de historia. Inventaba que tenía colados. Inventaba que tenía esto y que tenía lo otro. Porque decía, ¿para qué me quedo? Sí. Esa, podría ser. Ok. Mira, sí, mucha banda se ha topesado con historia también. Es como la más frecuente. Ahora, esta es bonita. Quiero, a ver, técnica que utilizabas para copiar. ¿O no copiabas? No, ahí te voy a quedar mal porque también era el que me copiaban. Yo en la prepa tenía buenos cuates, los cuales no les gustaba mucho la escuela, el estudio. O se les dificultaba algún tema en específico. Entonces, pues yo les echaba la mano y eran buenos los cabrones. Yo no sé cómo, por ejemplo, de repente ellos mismos hacían que se pudiera marcar a su celular. Salían y aunque me pusieran del otro extremo del salón, ellos podrían atravesar porque tenían que salir a atender la llamada. Regresaban y pues ya yo les tenía el acordeón y sobre. Ahí está. ¡Guau! ¡Qué buen compa! ¡Qué buen compa! No, yo nunca fui de que, ay, no me copié nada más, cabrones. Aquí, o todos juntos. O todos rabones. O todos rabones. Así es. Bien. Más compas como esos. Más compas como esos. Ahora, esta es bonita. ¿Caricatura favorita? Bob el constructor. ¿Y por qué? ¿Y por qué Bob el constructor? Me gusta mucho Yu-Gi-Oh. ¿Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh. Por todo el trasfondo histórico. Sí. Y de todas las referencias analógicas del faraón, por ejemplo, que cortaron o que desmembraron y que después representaron en Exodia. En Exodia. Y que lo tenías que juntar para invocarlo y que si lo invocabas ganabas el juego. Y al día de hoy todavía sigo practicando Yu-Gi-Oh. Sí, sí, sí. ¿Y si te quieren dar un regalo? Unas cartas de Yu-Gi-Oh. Algo asociado. Es una maga oscura. Yo tengo todos los funkos del mago de Yu-Gi-Oh. Del mago de Yu-Gi-Oh. Tengo el mago oscuro. Tengo el dragón al lado de Ra. Tengo el dragón de ojos blancos. El dragón azul de ojos... No, el dragón blanco de ojos azules. El de una cabeza, el de tres cabezas fusionado. O sea, tengo el juego de cartas originales de las que salían en el anime. Ya ves que eran unas que salían en el anime y otras que pues eran... Sí. O sea, no, las que comercializaban. Y eran distintas. Y eso a mí me causaba conflicto. Ahora que ya de grande tuve la posibilidad de comprármelas, claro que las tengo ahí. Y todavía juego con mis sopienitos. ¿No tienes tu deck así de...? Sí. ¿Sí? Yo tengo, o sea... Al arqui... No, lo deja, pongo en modo de defensa, ¿no? Sí. Yo normalmente, o sea, tenemos dos decks... Que son con lo que normalmente jugamos mi sobrino y yo. Uno es el de Yu-Gi-Oh, otro es el de Kaiba y otro es el de Joy. Entonces, él me dice, ¿cuál vas a elegir? No, pues yo agarro el de Kaiba. No, pues con las máquinas y con todo eso, con el dragón... Yeh, o la cabeza... Y en modo de defensa y tal, y se molesta cuando le gano. Si yo no perdono. No, no, no. Aquí si yo compito... Ah, ¿por qué tú cagando? Si yo compito es para ganar y esa es la mejor enseñanza que le puedes dar. Sí. Qué chido. Mi querido, me jugué la última pregunta. Descríbete en una palabra. Puta. No, no, no. O sea... No, no, no. O sea, no puta de... De que puta me la pusieron difícil. Se me salió, perdón. O sea, puta de qué difícil. Ellos somos, somos. Tenaz. Sí, todo lo que he hecho al día de hoy ha sido por y con tenacidad. Tu tenacidad. Tenacidad, porque muchas veces cuando faltó el talento, cuando faltó la habilidad, se impuso la tenacidad. Y esa fue la que me sacó a flote. Bien. Qué joya. Amigos míos, de verdad, top de mejores personas que se han sentado en esta ventasilla. Ojo, todos los que se han sentado en esta silla tienen un espacio bien, bien grande en nuestra mente, en nuestro corazoncito y tal. Pero, Júbe, de verdad que te agradecemos un montón. Muchas gracias por el tiempo, de verdad. Muchas gracias a ustedes y espero, pues, este episodio les haya gustado tanto como a mí. Yo me sentí como en casa. Segunda parte, ¿eh? O sea, nosotros, ahora, pero ahora nosotros vamos para allá. Sí. Nosotros vamos para allá. No, escuchaste que no quiere que vayas. No, no, no. Bueno, mira, punto medio, Monterrey. Sí, sí, sí. Punto medio, punto medio, ahí. Igual, digo, yo no tengo tanta infraestructura como ustedes, pero lo podemos organizar sin ningún problema para que a lo mejor puedan estar en alguna obra o... Es un día chamiento, un día chamiento. Uy, qué joya, ¿eh? Clase de arqui con el arqui. Llegas y el islas así, bien pedo. Islas. Esto que ven aquí es el pan de todos los días. Algo, algo así, algo así nos puso. Sí, sí, claro. No, muchísimas gracias. ¿Algo más que uses anunciar? ¿Algún proyecto que se venga ahí en las redes o algo más? Pues, traemos en mente varios proyectos. Todavía no los quiero salar porque yo siempre he dicho que si las salas, la cantas. Entonces, digo, si la cantas, las salas. Entonces, traemos cosas muy interesantes, las cuales creo que van a ser de mucho beneficio, no solamente para la gente que nos ve, sino para la gente que indirectamente sale salpicada, beneficiada del contenido que compartimos. Eso. Entonces, es algo, creo que yo lo puedo catalogar como muy ambicioso, pero ojalá lo podamos cristalizar. Entonces, atentos ahí a las redes y por su atención, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Eso! ¡Ah! No va bien. ¡Vámonos! ¡Uy, ojo, eh! La campana. ¡Oh, la campana! Justo es tiempo, como que siempre suena cuando terminamos el capítulo. Claro, güey, no sabemos qué onda con eso. ¿Quién sabe? Ah, es que te ponemos una en edición de capítulo. Sabemos que sofrequilina el capítulo. Sí, es que estamos en México, la alarma. Sí, se me va a dar el pedo, güey. Luego digo, la alerta sísmica. Pero venga. Vamos, chavos. ¿Quieren ir a pistear? ¡Vámonos! Sí, 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 jalo. Pues mira, yo siempre he dicho que dos ya son muchas, pero tres ya son pocas. Entonces, como ustedes quieran. Entonces, vamos. Busco unas michis aquí bien cerca.